¿Qué pasa? Bueno, bueno. Esto se oye, ¿no? Se escucha. Escucharme una cosita. Yo estoy aquí atacadita de los nervios porque yo no soy streamer, como bien sabéis, y a mí me ha dejado el capullo este aquí más sola que una mierda. Y sí, tú te metes media horita antes y vas hablando con la gente. Y yo, Juan Alberto, yo me voy a poner nerviosa, no, lo siguiente. No sé por qué estoy tan nerviosa. Es que pienso que voy a reventar el ordenador. Es que me pega muchísimo, también lo digo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? ¿Estáis viendo el directo de Juanito? A ver, espérate. Tengo que... Es que, madre mía. No, de desuscriba del canal de mi novio, hombre. A ver, yo de verdad, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? ¿Se oye bien? Espérate, voy a comprobar que se oiga bien, porque si no, estamos haciendo esto para nada, ¿no? Y como no... Mejor no os pregunto a vosotros, porque capaces de trolearme, y entonces yo soy la más troleada aquí del mundo. No, de desuscriba del canal de mi novio. Ah, fantástico. Se escucha bien. Y yo estoy nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque estoy nerviosa si hago esto todos los días con Juan. Vale. No sé si voy a agradecer suscripciones porque se me va a ir, porque se me va siempre. No se escucha bien, no seáis cabrones. Es que soy muy cabrones, tío. ¿Cómo voy a querer hacer directo con vosotros si me troleáis todos los días? Por favor. A ver. Mira, se me escucha estupendamente, se me ve estupendamente. Soy el Hillo Juan de hoy, de esta media hora. Antes de que él venga, soy el Hillo Juan. Preguntarme a mí las cosas. A ver si soy capaz de leeros. Ya sabía yo, tío. Le he hecho a Juan 500 preguntas antes para no liarla. Y yo no sé cómo poner el logo o lo que sea, aunque ahora mismo sí que puedo leeros. Venga, voy a empezar a leeros y esas cositas. Vamos a interactuar, amigos, que estoy aquí y yo a atacar de los nervios. A ver. ¿Qué dice Masi? Saludos desde la Calua de Teatinos. Hoy, desde la Calua de Teatinos. Saludos. De verdad, qué ganas tengo de bajar, Málaga, tío. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis viendo el directo? ¿Estáis emocionados con la llegada de las tofás? Guapos vosotros. Yo la verdad es que me hace ilusión, porque este juego me gusta mucho. Y, bueno, estoy un poco desactualizada ya, no me acuerdo muy bien de muchas cosas, pero me gustó un montón cuando no jugué. Vi a Juan jugar. Pero yo muy implicada, ¿eh? Y me gustó mucho. O sea, fue un juego que me emocionó. Y me gusta mucho la música, el doblaje y los personajes. Me encanta. Así que yo también estoy muy emocionada de la llegada de este juego. Y la canción es lo que más me ha gustado de todo lo que he visto, en lo que he estado viendo ahora del directo. Y nada, contadme un poquillo vosotros. ¿Cómo te gusta el 2? Si no lo has jugado. Digo que me apetece. El 1, el 1 me gusta. Obviamente no estoy hablando de una cosa a la que yo no he jugado. Dile a Juan que no venga, porfa. Espérate, yo se lo digo ahora mismo. Juan Alberto, no venga porque esta gente pasa. Le voy a robar al final el canal. Si yo supiera, de verdad, si yo no me pusiera histérica jugando a... Es que lo haría porque me lo paso bien. Pero es que me pongo histérica, tío. Es que soy un desastre con la tecnología. Voy a intentar agradecer suscripciones, ¿vale? Bueno, Yanis, que he cambiado estas, ¿no? Me he quitado el bigote. ¿Cómo está tu bigotito? Me lo he quitado, me lo he quitado. Me queda bien, ¿verdad? SZ Eric, muchísimas gracias. Pérez, Dani Mazcu, SRSeri. Chavales, a ver si nos ponemos nombres normales. Pepe, Antonio, Manué, SRSeri. Me cago en todo, tío. Yo, de verdad. Alconada, 18. Ayman, 18. Albertillo, 8. Nieto, Gonzal, 98. El señor Agüeson. Y yo muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo es que no me puedo dedicar esto porque no. Mira que eres, guapa cojones benditos. Ay, qué gracioso estoy, por favor. Aprenderás de a poco y nosotros nos partiremos el culo en el proceso. La verdad es que estaría bien. O sea, yo tampoco tengo un ordenador potente como para jugar, la verdad. Pero puede ser muy divertido. Ya digo que sudaría, ¿eh? Porque es que a mí me pasa que yo sudo hasta jugando al puto Mario Bros, ¿vale? En la Nintendo. Bueno, al... ¿Galaxy se llama? Al Odyssey, ¿no? Se llama, sí. Me pongo nerviosa jugando eso. Que os diga Juan que si tengo que saltar o algo y se ve una altura en el puto juego, tío. Me pongo nerviosa y me empiezan a sudar las manos y los pies. Y me pongo nerviosa, tío. Es que no estoy hecha yo para esto. Te pegas el streamer con la voz que tienes de locutora. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé. Un PC para Masi. Salud a mi amiga pa' cagarte. ¿A qué amiga? Pa' cagarte. Hola, ¿qué tal? Pa' cagarte. Anda, qué bien. Me habéis troleado. Ya me lo imaginaba yo. Esto iba a pasar. Qué gracioso soy, si es que... RicaGate, Erjota, Ale Moyano, Neo, Víctor Zapo, Hugo, HugoEc1. Muchísimas gracias a todos por suscribiros al canal de mi novio. Cuando yo me haga streamer os suscribís al mío. Y a este lo dejáis que tiene mucha gente ya, ¿vale? Muchísimas gracias. Mira, vamos a ver. Esta pregunta, ¿cómo conociste a Juan Alberto? Creo que es la pregunta que más me han hecho en la vida. O sea, nunca me han preguntado nada tantísimo. Y bueno, después de, por favor, puedes hacer versos perversos, que eso fue lo primero, lo más top. Voy a contar esta historia con la esperanza de que no me lo vuelva a preguntar como si yo no lo hubiera contado nunca. Porque es que lo he contado muchas veces. Un saludo de terror, ¿no? Pero para los nuevos y esas cosas. Juan y yo nos conocimos... Es que tengo aquí el directo abierto y lo estoy viendo. Y no sé con quién están paseando... Bueno, no me voy a poner aquí a ver directo porque esto va a ser entonces un lío que no vea. Pero vamos, que yo conocí a Juan Alberto en una fiesta de Halloween de 2016. Él iba vestido de los disfraces hechos del Primark, de mono o de... Era un mono o un oso, no me acuerdo. Una cosa rara. Yo creo que yo decía que era un mono y él era un oso. No sé. Pero iba todo vestido de peluchito. Y yo iba vestida de niña muerta que en realidad era un puto mapache. Y nos llevamos muy bien. Y fuimos amigos durante un año, una cosa así. Y luego surgió el amor porque estamos del mismo sitio y cosas de la vida. Pero nada, muy bien. Ya, ¿os ha gustado la respuesta? Vamos. ¿Iban pelotas? No. Con pelotas. ¿Qué más? Venga, más preguntas. Hablemos. ¿Es este el canal oficial de los Morancos? Sí. Efectivamente, Rosu está suscrito en el canal. El canal oficial de los Morancos hace un chiste de los tuyos. Fia, yo tengo pecha de chiste. Yo soy, vamos, no me acuerdo de un chiste en mi vida, tío. Y mira, no sé ahora mismo decir ni un chiste. Más allá del de... ¿Cuál es? No, no. Iba a decir, bando aceituna en una moto y no me acuerdo del chiste, pero... Me acuerdo un poco así por encima, pero no me acuerdo. Nunca me acuerdo de ningún puto chiste. Soy un desastre. Jandrillo, Irn, Bloom, Zem... Y yo, ¿cuánta gente, no? Luis Mario, Casti, muchísimas gracias. Estoy gritando. Verás tú que va a venir el vecino a mí ahora a quejarse porque estoy hablando un poco alto. Más, si recuerdas... Uy, 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 uy. Derecho en CAP. Fue un coñazo para ti también. Mañana examen. Hostia, muchísimos ánimos. Comunicación audiovisual. Tiene asignaturas como Derecho. Sí, en primero de carrera hay asignaturas como Psicología, Derecho... Uy, ha salido el rubio en el Derecho. Alto Policía de Nueva York. Dios mío, yo es que estoy desconcentrándome, joder. Y es un coñazo, pero bueno, es una cosa básica. En plan, Derecho de Autor y ese tipo de mierdas que tanto nos afecta a todo el mundo, ¿eh? ¿Dónde está Juan en el Derecho de Play? Viene dentro de muy poco. No os preocupéis, ¿vale? No vais a tener que estar mucho rato aquí aguantándome. Más, si te queremos, yo también os quiero. La verdad que estoy muy emocionada de estar aquí. Ya se me han pasado los nervios de pensar que iba a reventar el ordenador, así que todo bien. Voy a darle un sorbito a mi cerveza, a mi Heineken. Que no venga. Que venga Juan. Tenemos muchas opiniones. Ay, Dios mío, espérate. ¿Dónde está mi Juan? ¿Tienes un ojo cagado? Un ojo cagado, cargado. Tengo los dos ojos perfectamente, mira. O sea, hay veces que me da un tique en este ojo, pero hoy no. O sea que... A ver si puedo leer algo. De nada, de nada. Yo lo hago por vosotros, desde luego. Más si has tenido un canal de Twitch. Yo de verdad que me lo palanteo fuertemente porque me lo paso bien, tío. Me gusta. Pero yo también soy mucho de da la chapa, ¿sabes? Yo me enrollo un montón y le doy muchas vueltas a los temas. Y a lo mejor al final termino aburriendo, ¿sabes? No sé. Juan, que quite el sonido de las alertas cuando juegue, porfa. Te queda muy fresco eso de streamer, mi pana. A ver. ¿6.500? ¿6.500 personas? No. No, mira, no me hable de número que yo me pongo más nerviosa todavía. ¿Qué tal, Janis? Janis está muy bien hoy. Ha comido macarrones, fantásticamente. A ver. Ah, Jorkla, muchísimas gracias por suscribirte. Rub, Nagois, Darloxer, Señor Guetta, Alilax. ¿Esto ya los he leído? Casti, no sé si los he leído. Uf, no me acuerdo, tío. Juan, ¿cómo hace esto tan rápido, tío? Yo qué sé. Yo soy locutora, yo debería hacerlo bien, pero es que... Bueno, chavales, a ver, quedan 15 minutitos, 20 minutitos, no sé cuánto tiempo tardará Juan en venir, pero ¿queréis hablar de las tofas? Yo no tengo ni puñetera idea, ya digo que no me acuerdo de muchas cosas, pero si es verdad que... ¿Por los zombies o qué? Por los zombies estoy muy nerviosa. No, ya los zombies no me ponen nerviosa, ya estoy superando cosas, ¿sabes? En plan, antes los videojuegos me daban miedo, me daba impresión algunas cosas y ya estoy superándolo, porque al final me voy a hacer gamer con la tontería, a lo tonto me voy a hacer gamer. Pero, bien, estoy emocionada, tengo ganas y tengo ganas de escuchar el doblaje de estos maquinotes, la verdad. Masi, ¿qué pensaste al ver que Juan se dedicaba al mundo de YouTube? Pues no sé, yo no conocía a nadie que hiciera eso, entonces sentí mucha curiosidad. De hecho, es que, a ver, lo curioso de la noche que yo conocí a Juan fue que al principio, normal, nadie decía nada, pero luego, de hecho, yendo al centro fue, estábamos en un bus y empezó Darío, empezó Darío a decirme, este chaval es youtuber, es youtuber, no sé qué, mira, mira su canal. Y empezó a enseñarme el canal, que yo creo que en ese momento Juan tenía, o no lo sé, la verdad es que ahora mismo creo que voy a decir un número así, porque es lo que me suena, pero no estoy segura, 100.000, una cosa así, no tenía tampoco mucho. Y, o sea, eso es mucho, evidentemente, pero que todavía no era lo que es hoy, ¿sabes? Y Juan en plan, que no, que no diga eso, que no, que yo soy un mierda, yo no hago nada. Ya os podéis imaginar a Juan. Y yo en plan, pero ¿y de qué subes vídeos tú? Y él, de nada, de nada, de nada. Total. Llegamos al centro y esa noche creo que fue la noche que más gente reconoció a Juan en su puta vida. Creo que se junta el resto de su existencia y no llega a sumar tanta gente como le saludó esa noche. Es que fue increíble, tío. Seguro que hay gente aquí, en este chat, ahora mismo, que lo saludó en ese momento, tío. Fue buenísimo. Y yo no paraba de escojonarme porque es que no me lo podía explicar, tío. ¿Me pareció? Todo el mundo en plan, y yo, Juan, tío, no ve el M Show, y yo. ¿El M Show Edition? Bueno, vamos a ver un poquito más. Claro que sí, todos, yo, 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 todos, todos, no sé cuánta gente hay ahora mismo aquí en directo, no quiero saberlo, pero seguro que el número que pone ahí en la pestañita es el número de gente que lo saludó. Lo digo de verdad, os lo juro por mi madre. Yo flipada, digo, pero, pero, ¿y esto? Y empecé a hacerle la coña de que tenía muchos freaky fans. Yo con todo el respeto del mundo, claro, en ese momento. Dije, no sé yo qué está pasando aquí. El Shabbat te dice que no es famoso y que es un pringao, pero aquí está este, está como si fuera Beckham. ¿Por qué he dicho Beckham? No lo sé. Pero de verdad, o sea, yo flipada. Y todo el rato, cada vez que podía, es que me descojonaba y le decía, no es la de freaky fans que tú tienes. Porque además llegabais súper emocionados, tío. En plan, era muy bonito, la verdad. Yo flipé. Y al día siguiente sentí mucha curiosidad y tenía que coger un bus de Málaga a Madrid porque yo llevaba viviendo aquí en Madrid un par de meses, una cosa así. Súper poco, vamos, que me bajé. En plan, la primera vez que me bajé de estar viviendo allí fue en Halloween. Y en el autobús dije, vamos a ver este Shabbat qué vídeo sube. Y vi, el primer vídeo que vi de Juan fue el del viaje que hizo con Marco del Camino de Santiago. Y me hizo mucha gracia, tío. Pensé, Dios, este chaval, es que, por favor, cómo puede ser tan malito, qué gracia me hace. Y al final, pues, tampoco vi muchos vídeos más, pero me hizo gracia. Y esa fue mi primera impresión. ¿Veis cómo me enrollo, coño? Que me preguntaste esto hace media hora y todavía estoy hablando del tema, coño. Oju. Masi, escuché tu última cover sin conocer a la raíz y ahora estoy enganchadísimo. Hombre, pero bueno, como no conocías a la raíz, amigo mío. Vamos a ver. Es que es uno de mis grupos favoritos para siempre. Me alegro mucho de haberte lo descubierto. De verdad, me siento muy orgullosa. J. Gómez, tocino. Y eso que ha sido, eso no sé lo que has hecho. Eso es una monedita. No sé, pero muchas gracias. Un saludito para mi amigo el Álvaro. Álvaro, un saludo para Álvaro. Muchas gracias, Jumbalín. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias, Ires. Muchas gracias, otro Álvaro. Álvaro. Ya no sé hablar. Muchísimas gracias a todos por suscribiros al canal de Juanito Alberto García, que es el mejor streamer del mundo. La raíz de Peroflauta. Pues sí. Me encanta ese grupo, me parece maravilloso. Si ahí, musicalmente, me parece una gozada. Uf, de verdad, tío. Eat the deck. A ver. La vela puerca. No sé si eres tú, pero alguien me lo ha recomendado también en uno de los comentarios del vídeo este. Y me lo he apuntado. No lo he escuchado, pero me lo he apuntado. Muchísimas gracias. Hai y Kerin. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Eh, eh, eh. De verdad, es que, madre mía, qué saturación, ¿no? Cuidado que... Uh. ¿Puedes hacer un cover de Cerati? No sé lo que es Cerati. Lo siento. Ahora mismo puedo estar liando la par de aquí porque puede ser una... Yo qué sé. No sé si es un grupo o una persona maravillosa. No tengo ni puñetera idea. Eh, eh, eh. Tu cabezón favorito viene dentro de nada. No os preocupéis. Me flipa cuando pones voces de los anuncios. Me explota la cabeza. A mí, o sea, yo la verdad es que he tardado mucho en llegar a esto. Porque, claro, tengo acento. Y mi acento me ha costado bastante quitarlo sin que suene forzado. Así que para mí también es un orgullo ser locutora y ponerle la voz a anuncios. Con esto, pues siendo yo de Málaga. Y mi suerte, ¿eh? Pero yo también me siento orgullosa. Eh, me da algo si cantas la vela. Me lo apunto de verdad, ¿eh? Porque siento mucha curiosidad. Si decís que se parece a La Raíz. Que, por cierto, habéis escuchado al hombre que ha cantado la misma canción de María Blanco, la misma canción, la de Eli, con la guitarra. Yo no sé si habéis visto eso, pero ha sido fascinante. No sé cuánta gente ha llegado a ver el directo de Play o está viéndolo. No tengo ni puñetera idea. Pero bueno, aquí ahora mismo están tocando unos músicos. No los escucho, está muteado. Eh, a ver. Oju, cuántas cosas. Teloukas, Ramón Bilbao, Ciprit, Hyperkarma y Karin. Hi 99. Esto ya se lo he dicho, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy repitiendo seguro. Mira que iba a decir. Saludos a mi amigo. Soberadact. Soberadact. Saludos. Haynes, muchas gracias también. A ver. Caminando por el avión, sin pausa pero sin prisa. Masi, conoces a... Buf, no puedo leer. Cover de la maravillosa orquesta del alcohol. Ojalá, cover de la moda, ojalá. Pero no hay... O sea, muchas veces cuando digo, no encuentro instrumental, me decís Masi, toma, y me dais enlace y parezco malita. Pero a lo mejor también lo he buscado hace meses y la instrumental es más reciente y yo no lo sé. Pero me encanta la moda, también es uno de mis grupos favoritos. Adoro ese grupo y tampoco he encontrado ningún instrumental así para hacerme una cover. Bueno, ¿alguna canción de Jarabe de Palo? La verdad es que lo estuve pensando porque Jarabe de Palo, como a muchos de vosotros, muy probablemente os ha marcado la infancia. Yo qué sé, a mí es que mi padre me ponía Jarabe de Palo todos los días, tío. Me ponía la música en el coche, en casa, y a mí me encantaba Jarabe de Palo. Y bueno, siempre me ha gustado. Pero nunca he llegado a cantar ni me he planteado cantar esas canciones, ¿sabes? No sé por qué. Qué guapa estás con el pelito corto. Muchas gracias. Lo he donado, 30 centímetros. Donado a mechones solidarios. Hola, mi madre. Soy tu fam, Nambe, Juan. Te quiero casarte conmigo, deja, Juan, que estoy. Prefiero cazarme que sé tu madre, la verdad, que quieres que te diga. Me siento muy mayor últimamente. Muchas gracias. Si te haces un canal, me suscribo, Grandíe, pede. Saludos desde tu pueblo que es... Ah, Josema, caleño. Pues sí, muy bonito mi pueblo. Muchas gracias, Josema. Sara, Erjuanmi, Corvo, Bacarían. Eso, ¿ya lo he dicho? No lo sé. Y K2R Killer. Y yo, poneos nombres normales, joder, María, Paqui. Pero, tío, es que, de verdad, tu canal de YouTube está muy infravalorado. Qué va, hombre. Yo no pienso eso, de verdad, para nada. Yo me siento agradecidísima, infinito, porque no me puedo creer, de verdad, estar llegando a los números que estoy llegando. Jamás me lo habría imaginado en mi vida. Y, de verdad, o sea, los comentarios son un gozo en mi corazón. Yo no puedo estar más feliz, de verdad. O sea, leyendo, me parece que no estoy infravalorado para nada. O sea, a lo mejor no tengo ahí unos números del carajo. Tampoco sé si me los merezco, pero, de verdad, que lo que tengo me parece maravilloso. Es que no necesito más. Eh, 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 Lernas. Eh, muchas gracias. Estoy agradeciendo sus gestiones, pero bueno, si es que me estoy haciendo... Ya, youtuber, no. Streamer, eh. ...de siete meses en planto a un niño le dices... ¡Ah! Uy, diecisiete meses, eh. ...de siete meses, un saludo a... Una vida entera. Diluted. Muchas gracias por llevar diecisiete mesazos suscritos, eh. ¿Te imaginas que me pongo ahora a hacer eso? Eso ya cuando yo me haga en mi canal, cuando yo tenga mi canal de Twitch, haremos esas cosas. O es uno de mis cantantes favoritos y la cover de Mazas y Catapultas es increíble. Muchas gracias, Adrián Romano. Muchas gracias, Sergio. Es que, Dios. Jorge, algún Alejandro. Muchas gracias a todos. A ver, venga, sigo leyendo, vamos a hablar. Y en vez de estar todo el rato aquí... Masi, si te haces un canal, ¿de qué iría? Es que no sé. Es que por eso mismo no me lo hago. Porque tampoco sé qué cojones haces. O sea, yo puedo hablar, puedo... Sí, puedo hablar de doblaje, puedo... Y ya digo, no desde la experiencia de haber trabajado con Matri de Doblaje, sino desde la experiencia de estudiar doblaje y saber mucho de este mundo, porque soy locutora. Puedo hablar de... De canto. Puedo hablar de, no sé, de música. Pero tampoco sin ser yo aquí ningún coco, ¿sabes? Yo es que no tengo tampoco conocimiento... Ningún conocimiento, en plan, que digas tú, estas chicas saben un montón para hablarte de esto. No, soy una persona normal y corriente, que no sé yo qué tiene que aportar aquí, la verdad. Por eso digo, tío. Y en algún momento sí me he planteado hacerlo de... Cantar aquí. Pero claro, me parece que ya lo que viene a ser la oportunidad la he perdido, ¿no? Ay, mierda. Es que había leído. Juan Alberto. Ay. Ay, 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 ay. Es que cómo soy yo así. Vámonos, vámonos. Que se están despidiendo del directo de Play y tengo que ponerlo, amigos. De acuerdo, voy a ponerlo acá ahorita mismo. Mira, mira cómo lo pongo, ¿eh? Soy la puta ama. ¿Se escucha? No se escucha, ¿verdad? Ah, sí se escucha Ay, qué susto, me he dado cojones ¿Estáis escuchando bien? Qué bonito, ¿eh? Me gusta mucho Es que está terminando esto Y vamos a ver cómo Juanito se despide Muy probablemente Qué bonito, ¿eh? No hay copia, no os preocupéis ¿Viste cómo me he manejado de bien, tío? Lo he puesto, tal No me he matado, no he tirado a ninguna mujer por el balcón No he hecho nada Muchas gracias, Uriplay No, no hay copia, no hay copia Quiero yo creer, vamos Que me dijo Juan que lo pusiera cuando faltara un poquillo para las doce El primo de Camarón Al mundo de tu madre me ha dado clases Un saludo desde tu pueblo 3-3 Mi madre me ha dado clases de matemáticas, sí Refuerzo, por así decirlo Bueno, me ha ayudado a estudiar Dios, imaginais que Juan no llega y que me pongo yo a jugar Sería la leche Una pasada, vaya No, no, no No se merece eso El pobre juego Que está muy bien Ojalá, tío Eter de Baisapi Muchas gracias también Ah, vale Es el que me ha preguntado por lo de mi madre Dios mío, estoy perdidísima, tío Dos minutos, dos minutitos Eh... Hostia, tú Qué nervios, ¿no? Qué emocionante Andrés dentro de unos añitos No le estoy haciendo mucho caso a esto Y debería, la verdad Porque es precioso Pero estoy yo aquí muy índe Con la conversación Oye, iba a decir ole Pero sigue ¿Me recuerda a alguien a este chico? La pregunta Habéis dicho ¿Qué pregunta es esa? Aclaro Mi madre es profesora de matemáticas ¿Vale? Por eso me la han hecho ¡Ole! ¡Ole! Ha sido muy bonito Aunque ya digo No he estado muy atenta Pero ha sido muy bonito Ah, bueno, otra Fantástico Bueno, pues sigamos hablando Se parece a Daniel Rojo Más, si el otro día te escuché En un anuncio de Spotify Me quedé todo loco ¿Estás seguro de que era yo? Porque yo he hecho anuncios De Spotify Pero no soy la chica Que siempre salta Que nos decís muchísimo Y no soy yo Yo he hecho algunos Pero en plan Diferentes, concretos Ese es tu micro No, no, este no es mi micro Este es el micro De Juan Alberto Yo no tengo este Te imaginas Yo tengo otro El Rode NT1 Que tiene a Juan detrás Y yo te imaginas Que de repente apareces Qué susto Muchas gracias POM ACCOD 27 Chavales, de verdad Es que no puedo Compuestar el nombre Plepluis Entrenador Steve On The Bailo X Montes Y este ya lo he oído Mira, estoy leyendo Casi 10.000, Dios mío Y a mí me está dando Un soponcio ¿Por qué tanta gente Dios de mi vida Me doy la más Y cómo estar los días Cuánta gente Un besito de parte del ZUS No me digas ZUS Hombre, por favor Que estás aquí Un besito Qué ilusión Es muy fuerte también Ahora de repente Aquí conocer gente Bueno Tengo el Premium Pero si sales tú En los anuncios Dejo de pagar No, no salgo en tantos No merece la pena O sea Salgo en cosas concretas Para un concierto De Rosalía Que venía Con la tarjeta Santander Yo hice el anuncio Y luego también Otro anuncio De sonido 3D Binar ¿Cómo se dice eso? Ay, el sonido El sonido No me acuerdo ¿Cómo se llama? Joder Cosas así ¿Sabes? Puntuales Qué bonito Me ha gustado mucho Ay, que acabo de leer Te voy a leer nato Juan luego va a venir Más decimás Y por favor no lees Tien mierda Pero ¿Qué dice? Después de la música Va a venir Juan Y le va a pedir matrimonio O imagina ¿Y qué? Aparece por esa puerta No, por favor Estamos jóvenes Te robaré a Juan Es mío Siempre lo fue Inténtalo a ver Shabbat Y yo y yo los macarrones Muchas gracias Wolfer Fenris Lax 110 ¿A esta gente ya le da la gracia o no? No me acuerdo, chaval ¿Cómo está Luis? Pues ahí está con el cuello partido No sabemos qué le vamos a hacer al pobre, la verdad Se haga Os imagináis que ese decapita, tío Sería muy dramático, ¿eh? Muy dramático A ver Un saludo Un saludo Un saludito Un saludito a Argentina Ojo, madre mía Es que me estoy saturando Más y me quedé todo luego Cuando me contestaste al comentario Yo contesto siempre que puedo Porque PlayStation 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 España Ha iniciado un rey Con tu canal Hombre, hombre Vale, vale Hostia, entonces esto significa Que hay mucha más gente aquí Oh my god Yo me mato ahora mismo Señoritos ¿A quién tenemos aquí? Pero bueno ¿Pero quién es esta persona? Y ahora Pa' tu casa Que me quedo con tu canal de Twitch ¿Se imagina? Fuera coña Esta chavala me podría robar el canal Si le saliese del coñamen Pero soy muy buena persona Un aplauso para Masi, por favor Que ha hecho mejor directo Ha hecho Esta media hora ha sido mejor De las Que las 600.000 O lo que he hecho yo en total No mientas, Juan Alberto Pero muchas gracias Me sentí muy cómoda Un aplauso para mí No quiero tontería, eh Se va a jugar aquí Ya, a lo mismo Oh, vaya, vaya Joder, bueno Qué rapidez Por favor Marisa, a ver Tú sabes la emoción que yo tengo Tú sabes la gana Y yo tengo esta mierda Sí, me imagino ¿Qué tal? A los presidentes ¿Estás histérico, no? ¿Todo bien? ¿Sí? A los presidentes Vamos Vale, vale Fuera coña Eh, señores Eh, buenas noches ¿Cómo estáis? Eh ¿Todas? Casi No sé, todas no Yo qué máquina, ¿no? Desde que te ha hecho el rey de uno Eh, señores Una cosa ¿Qué micro queréis? Porque si jugamos así ¿Vale? Eh, claro Este micro Hay que tenerlo en la boca Casi Entonces, no sé si se oye bien Eh, o se oye mal ¿Preferís el Yeti mejor? A ver, si yo hablo así Voy a estar hablando así Y seguramente en algún momento Para ponerme cómoda Me pondré Oh, tiraré todo lo que tienes No, claro Es que tú querrás estar cómoda Te echarás para atrás y tal Y este micro Si te vas lejos Está bien Está bien de verdad Puedo hacer un rato Pero luego me da una tortícula Y que me muero Es una contractura Podemos tener este micro Se escucha perfecto Sí, en serio, tío Sí Podemos tener Gracias Osama Por las cinco de regalo Sí, ahora le bajo un poco Eh, señores y señores Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, uy, esto no es, esto no es, esto no es Señores Que se viene Ahora mismo, ¿no? ¿Le damos ya o qué? Oye Habla, Masi Eh, hola, buenas tardes No me lo he pasado Vamos a jugar, qué bonito ¿Qué tal, Masi? ¿Qué tal yo? Eh, voces, ¿bien? ¿Me escucháis bien? Sí Mira, me voy a emocionar así Ay, qué guay ¿Todo guay? Qué bonito Me encanta Quita las alertas Eh, las quito Sí, vale Pues sí, dicen que se escucha bien Está perfecto, vale Quito las alertas, tío Me da pena quitarlas, tío Pero es que Vamos a quitarlas, ¿vale? Esto es especial, tío Esto es especial Vamos a quitarlas Eh Yo he agradecido mucho No te preocupes Muchas gracias a todo el mundo De verdad, Pérez Gracias por las cinco suscripciones de regalo también A Osama A Lapis A Gripez A todo el mundo, de verdad Súbele al micro ¿Puedo subirle la ganancia un poco? Sí, no creo Se la he subido un pelín Decime ahora qué tal A ver Hola, mira Me gusta mucho el juego Claro, es que yo estoy más cerca Sé los mejores Es que eso no se puede Sí, sí, se puede Echar más así Es especial Tienes el cable ahí enredado, ¿no? No puedes ¿Cómo te vas? El cable ¿Mejor? Perfecto Vale, pues señores Se vienen Voy a quitar las alertas Suscripciones Disable Save settings Se viene No, submode no, señores Portaos bien Aquí vamos a hablar a todo el mundo Submode no Preparad Bueno, preparados Sentados, preparados Porque lo que se viene No tiene ni medio sentido Os lo digo de verdad, ¿eh? Estoy todo emocionado, chaval Oh, shit ¿Tú no tienes ganas? ¿Estás nervioso? Sí, dame agua O con cerveza menos Yo quiero mi cerveza Puede, bebé Te doy permiso Solo tenemos una, tío ¿Qué? Ya, una pena Yo voy a estar así, ¿vale? Un poco inclino hacia el micro Para que se oiga Vale Acabaré con la espalda rota Pero bueno, estamos bien Señores, soy todo pesado Micro, bien Es que este micro es una mierda Para dos, ¿eh? Si es una mierda Y decir Y yo no te oímo, tal Cambio al Yeti rápido Y a mamarla Que lo tenemos enchufado ¿Apagamos la luz? Sí, apagamos la luz Sí, ¿no? Sí Espérate, espérate Sí Apagala, apagala Pero los focos los dejo Sí, los focos sí Pero que a luz mejor ambientito, ¿no? Qué puta gana tengo de esto De los... Apago la luz y ella esciende Apago la luz y le bajo un poco A los focos Sí ¿Le bajo un poco a los focos? Bájale, vamos a probar Vale A ver Tampoco es que estemos Desentonando tanto, ¿no? Eh... Gracias, Cristian Por las cinco de regalo También, de verdad Muchas gracias a todo el mundo Por estar aquí Gracias a todo el mundo Por compartir el hype, tío Que eso es lo más bonito de Twitch Bueno, lo más bonito de esto, ¿no? En general ¿Le bajamos un poquito a los focos? Lo has puesto naranja, ¿no? Está bien ¿Así? La diferencia es como mínima, ¿no? Es imperceptible Pero es que así se ve peor, tío No se nos ve fluidos y tal Que le den por culo, señores Tanta mierda Se viene De las tofas Parte 2 Eh... Historia, opciones o extras Eh... Historia ¡Ay! Nueva partida Vale ¿Qué hacemos, tío? ¿Jugamos en difícil? Jugué el 1 en difícil, tío Hay más de 10.000 personas aquí Muchas gracias a todo el mundo De verdad, ¿eh? Eh... Moderada Y yo difícil Moderada Ofrece una experiencia equilibrada Los recursos son limitados Difícil Para quienes buscan un desafío mayor Los recursos son muy limitados Y los enemigos más... Vamos a ir a moderada A la primera, yo creo, ¿eh? Vamos a dejarnos de mierda Que no quiero que esto sea un... Está todo el mundo diciendo moderada Vale A ver, es que si no Vamos a estar todo el rato Muriendo y... ¿No? Sí Se va a hacer más largo Porque juegas bien Pero tampoco eres aquí El más grande del mundo, ¿no? Se viene Todo el mundo Cogeos las manos Aunque... ¡Oh! Creía que... Fuera coña Creía que te había partido la nariz No Tranquilo Hermano, me he cagado Puedes seguir teniendo El mejor día de tu vida Tranquilo Se ha escuchado un crujío, loco Ha sido Esto que suena muy fuerte Hostia puta, vale Ha seleccionado a moderada Bueno, se puede cambiar, ¿no? ¿Tú tienes bien en tu sonido? Joder, se oye También no lo escucho a mi vida Yo no lo oigo tan fuerte Porque los tienes separados Bueno ¡Calla, calla, Marisa, ve! Se ha roto Sí ¿Esto qué es? Se ha roto, ¿eh? Ah, está cargando Coño Te juro que me he cagado por un momento ¿En serio? Es que no sé Digo, porque... Claro, me... Está cargando Debería salir un niconito ¿Te imaginas Que después de tanto hype Y de tanta... Te imaginas, flota la play ahora mismo Lo tomo por culo Y no puedo hacer nada Porque no tengo otra, ¿sabes? Tengo muchas ganas, ¿eh? Ah, ganito Marisa, a ver, déjame emocionarme Vale, vale Es como Eurovisión para mí Esto, claro Esto es Eurovisión No Tengo que dejar claro que no, ¿eh? Tampoco yo... La categoría está cambiada Yo la tengo puesta No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas Y luego irme Te recorres más de medio país con alguien Recuerdos del 1, tío Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezara a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Súperproducción esta mierda, ¿eh? Joder, ya ves Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Madre de beta Aunque hacerlo Se lo está contando a Tommy, a su hermano, ¿no? Es Tommy, es Tommy, sí, ¿no? La mataría Dios santo ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos ¿Tantos hay para jugar en español? ¡Cállate, coño! ¡Gáte a la mierda! Santo Dios Acuéstate un rato, loco ¡Claudio! ¿Y qué hiciste? Salvarla Está todo bien doblado, ¿eh? Pues ya no como está doblado Y sonido ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo se oye este juego? ¿Cómo se ve? ¡Hostia! ¡Ay! Esto es el final del 1, claro Vamos Te tengo Te tengo ¡Cuprid las salidas! ¡Que no escapen! Grande Darío, te veo por ahí Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Le mintió Que hicieron algunas pruebas Le dije que... ¿Esto es el final del 1? Está empezando justo en el final del 1 Por si acaso alguien no ha jugado al 1 Claro ¿Y se lo creyó? Voy a llorar Parece que sí Yo creo que te pilló la mentira Hay que volver Es una peli, ¿eh? Es una peli Esto supongo que es CGI Esto no es gameplay ahora mismo, ¿no? Si esto es gameplay Se me caen los huevos Bueno, ya veis No creo, ¿no? ¿Se me caen los huevos ahora mismo? ¿Esto es gameplay? ¿Pero qué coño? Qué bonito, tío Qué locura No entiendo Qué hace Nautido con las consolas, tío Yo estoy ahora mismo, te lo juro Pero esto qué coño es, tío ¿Qué hará esta gente con la Play 6, tío? Yo te juro que no entiendo Cómo la Play 4 Estamos viendo esto ahora mismo Señores, como digo Todo bien, ¿verdad? Ha dicho 6 porque Play 5, perdón Yo pensaba que había dicho 6 En plan adelantándote todavía más No, claro Es que yo estoy en la Yo ya la 5 ya la tengo No sé si lo sabéis Y ya la... Odio No empieces ya a reventarte, por favor Contra árboles Vaya asombrada, tío Vaya asombrada, tío Yo, pregunta... O sea, perdonad Mi pregunta inculta de videojuegos No tiene un... Tiene como un filtro, sí No, me refiero Que no se parece un poco Lo que viene a ser Lo bien que está hecho al Red Dead Sí, puede ser Ah, vale Es que digo, no sé... Lo del Red Dead es todavía más vasto Porque es mundo abierto, ¿sabes? Esto digamos que es como... A mí me gusta más esto No es mundo... Hombre, esto se ve más bonito, ¿no? No, no digo que... De este, tío Digo que me gusta más Que el mundo no esté abierto Porque me gusta más la historia Que están ya dirigidas Más que nada Porque yo me pierdo Y la música, tío Es que yo creo que eso es lo mejor De este puto juego, tío La banda sonora, tío Es que te pone el pelo de punta ¿Y qué, tío? En plan, la relación de él y Joel Es como tan bonita, tío No sé Este juego va a ser, te lo juro Yo he leído en varios análisis Que hay una escena en concreto De este juego Que los tres analistas que he leído Han dicho que han dormido mal Sin bromas, ¿eh? Y tal, han dicho Que hay una escena en este juego En concreto Que te deja roto ¿Por qué? Por dentro No sé Pero vaya Que este juego va a ser duro Pero, pero, pero Es que soy Pero, pero ¿Qué coño es esto, loco? Tiene como un filtro de ruido encima ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí Se ve como un poco de ruido Muy poquito Yo creo que es por estética, ¿no? En plan Que está buscado así Ya está Pasamos a vídeo directamente Eso parece Pero bueno, hay transición No hay carga, claro Vamos Está bien Me ocupo Tú, sí ¿Seguro? Sí Vale Tomiza que abrea un poquillo, ¿no? Es el virrey de Tui, señores Los pelos como escarpias Te lo juro, ¿eh? Si yo ahora mismo me bajo los pantalones Flipáis Sobre lo que decíamos Tengo los pelos del culo de punta ¿Y dónde está Eli, tío? Dudo que yo hiciera otra cosa Es Claudio Serrano, sí Sí, sí, es Claudio Me lo llevaré a la tumba Si hace falta Bueno, venga, Tommy Yo pensaba que Tommy Pensaba que Tommy se había rayado, ¿eh? Que no le digan a Eli, coño Que me jode la historia No, no, no Pero yo pensaba que Tommy había pensado Capullo Nos ha jodido a todos Claro, es verdad Yo creo que lo ha pensado un poquito, ¿eh? Pero está comportándose como un buen hermano Qué precioso Una peli, ¿eh? Esta gente va a hacer serie en HBO, ¿eh? Cuidado El Neil Druckmann este dirige la serie en HBO Ahí está Mi niña Tú bien hecha la combre, este tío Este es el hombre que ha contado ¿Cuánto tiempo ha pasado? Del Crash Bandicoot a esto, ya ves, Andrés Total Está más mayor, ¿no? ¿No? Oye ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí La gente Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo Y de lo mucho que ayudas Qué bien Sí Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día Me contó un chiste y me acordé de ti Vaya, ahora se me ha ido Cuidado, Joel, con el chiste ¿Cómo llamas? Joel Es un poco tarde y mañana Tengo que madrugar Sí, lo sé Lo sé Enseguida te dejo tranquila Es que Qué incómodo, ¿no? Quiero enseñarte algo Dame Un momento Qué barbaridad las caras Sí, sí Es una pasada, tío ¿Qué es esa? Para los egipcios Era el dios Guita Ra Ja, ja ¿Quieres oír algo? Es que es una puta maravilla, tío Vale Es que Va a tocar, ¿eh? Atención, Paco de Lucía Se viene Pero tú estás viendo cómo está hecho esto, tío Tú le estás viendo la cara a este puto hombre Que parece que voy a salir ahora al reyani Y me lo voy a encontrar que es mi vecino Confío en ti ¿Qué es? ¿Tienes un ventilador puesto? No Ay, mío ¡Ay, que toco yo! Ay, mío Por bulería Desliza para rasguear What? ¡Olé! Soy gitano Y vengo a tu cazamiento A partirme la camisa Pero no entiendo ¿Tengo que tocar yo? Eh, sí O sea, si yo hago así Quiero que Ah, tengo que hacer lo que Claro, tendrás que hacer lo que te estás diciendo ahí, ¿no? Claro Estaba ahí flipando, ¿eh? En plan, ¿me está enseñando el matado este? Ay, qué lloro Ay, qué lloro I'll succeed To make this man the me Of all my stolen missing parts I've no need for anymore Cause I believe And I believe Cause I can see Our future days Estoy llorando. Ya está. Me voy de esta vida. Bueno. Dame cerveza. No. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No ha dado pena? ¿Por qué es así? ¿Por qué le dice eso? Porque están tensos, Masi. ¿Pero por qué están tensos? Ay, qué pena. No, quiero. Y le ha tocado esta canción para que le perdone un poco. Me he emocionado más. Y se la regala encima. Que con una peli. No, no, no. Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera elección mañana? Genial. ¿Qué le ha pasado en el antebrazo, tío? Vale. Pero no más que con Ote. Aquí pegaría un pepino, ¿eh? Vale. Oye. Mamones. ¿Ya has recordado el chiste? Ah, el bocado, es verdad. ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. Hijo de puta, ¿eh? Muy cuento. Que descanses. No me parece ni medio normal cómo está hecho esto. No me parece normal. Una hermosura. No he visto algo así en mi vida. Nunca. En un videojuego, quiero decir. Es que empieza muy fuerte, ¿no? No empieza como muy tocando el pato. Sí, sí. Empieza dándote un puñetazo en el corazón y diciendo vas a jugar a esto y vas a acabar jodido de la cabeza. Oh, no. Yo no quiero acabar jodido. Estos, es que son, te lo juro. Es que la animación es... Son experiencias, tío. Es preciosísima, tío. Y claro, y lo que da... Uy, aquí ha pasado tiempo. ¿Acompaña tanto? Cuatro años después. Ay, no. Mierda. Joder. Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto, que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye. ¿Besaste a Dina? Oh. Creía que te... Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica. Adiós. No pierde el tiempo la Eli, ¿eh? Joder, qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Eres lo peor. Pero es una cagada. Tienes que ir tú, Juan. No olvides que estás jugando, ¿eh? Que se te ocurre bien. ¿Salió el sobaco? Qué cansancio. Qué locura, tío. Eh, señores. Se oye la play. O sea, no sé. Es que si se oye, ¿qué hago, tío? ¿Que se oye qué? La play está... Es que suena mucho. Sí, pero no sé si... Pero tampoco se oye tanto. Es molesto, tío. O no pasa nada, tío. Que he pillado la mochila, ¿no? Ah, no, la chaqueta. ¿Qué vas a hacer? No es molesto, ¿no? Vale. Con este micro no debería escucharse. Con el Yeti sí que se va a oír la play, ¿eh? Si se usa. Sí, claro. Pero si nos molestan a nosotros. Estamos bien al lado, pero si nos molestan a nosotros, no creo que... Ya. Qué guay, tío. Vale. Las animaciones... O sea, ¿sois conscientes del curro de animaciones que hay aquí, tío? Que no se ve el típico... La típica transición de una animación a otra, ¿sabes? Todo es suave, tío. Hostia, el cuchillo. Ya ves. ¿Despertó Joel? Parece que ha infectado, Salma. Había lo enviado a explorar su nombre. Qué putada. Sí. No habrá dormido mucho. Desde luego no tanto como tú. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. No. No lo tengo todo, cabrón. Mira los guantes, cómo se los pone. Que no lo tengo todo, hijo de puta. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. ¿Qué? A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Más inpendiente al juego, por favor. No pendiente a yo baneando gilipollas. Eso no pasa nada. No entiendo qué. Me cae en un tumbo pesado, tío. Y luego te cabreaste con Joel. Esa parte no la entiendo. No sé. Fue una noche rara. Suena genial. Y yo me lo perdí. En la tele estaba la PS3. Es que no me ha dado tiempo a mirarlo, tío. Pero mira el peso de la mochila, ¿eh? Cuando te mueves y tal. Detallitos. ¿Quién era Seth? Será nuevo. No te eches tan pa'lante porque si no no sé si te voy a ir, ¿eh? ¿Escucháis bien a... ¿A tu prima? Así, tío. ¿Quién era Seth? Lo he dicho así, en ese tono. María quiere hablar contigo. Sí, me contigo. Sí, vale, güey. En la cafetería. Ah, es por lo de Seth. Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? ¿Puedo explorar un poco o qué? Otoki directamente. Buenas tardes. Está mirando el pio, tío. Hostia, qué niño más feo. Qué pena, Juan. Es feísimo tú, ¿no? Bueno, de frente no tanto. Así, así de perfil. Feísimo el pobrecillo, ¿no? Sí, parece que está mal hecho. ¿Estás bien? Estoy emocionado. ¿Estás emocionado más? Sí, cuidado. Estoy emocionado. Estoy tocada, ¿eh? De la primera cena. Ah, ¿puedo saludar y tal? Buenas tardes. Es que no sé si se puede explorar algo, tío. Hola, Jesse. Hola. Ah, sí. Yo voy para atrás. El Jesse este viene. Bueno, venga, vamos para adelante. Vamos, Jesse. Hasta los huevos de Jesse. ¿Dónde vas? Y yo. Vale, es la misma interfaz que el de Last of Us 1, ¿no? En plan, te salen ahí los botoncillos y tal. Ah, vale. Es que ¿sabes lo que yo he entendido? Que este tío estaba con Ellie. No. Y luego Ellie lo dejó con él y se lía con otra. No, no, no. No, no, era que él estaba con una tía y esa tía se lió con Ellie. Ella nunca ha tenido dudas, ¿no? De su sexualidad. No lo sé. Ah, bueno, no es verdad. Desde el principio está... Siempre le han gustado a las chicas, vamos. Y siempre le ha dicho, ¿no? No lo sé. Lo mismo... Sí. Lo mismo vi, yo qué sé, tío. Bueno, no sé. Sí, supongo. Vamos, que se ha dicho claramente. Está liado. El puto glincha, va. Parece el de The Walking Dead este, ¿eh? Tenía novia de pequeña. Claro, sí. La Riley, ¿no? Sí, yo recuerdo eso, que... ¿Qué hace? Vale, es que no sé hasta qué punto esto es explorable o... Pero yo... ¿Estás viendo esto, tío? ¿Cómo se ve? ¡Un perro! Ah, no, que es un niño. ¡Aquí hay un perro! ¡Olé! ¿Qué dice? Qué bonito. Sí, bola, que te rasquen. Le gusta chupar, ¿eh? ¡Míralo, Andrés! ¿Por qué, tío? Las venas de las manos, tío. ¿Qué coño? O sea, ¿de qué vais, Naughty 2? O sea, ¿de qué vais, tío? Vais de guay, ¿no? Vais de que sabéis. Pero no sabéis nada. Vais de que sabéis. Os gusta mucho y tal. Ay, mira el muñequito de nieve. Tío, qué bonito, tío. Cuánta vida hay aquí, ¿no? Mételes en la boca. O sea, hoy se pelea algo, tío. Es Santa Olalla. ¿Este tío es Santa Olalla? ¿Se parece a Santa Olalla? Es verdad, tiene la misma barba y tal. Grande de Will of the Fallen Ghost. Muchas gracias, tío. Coño, este es el compositor de la banda sonora. Se ha metido en el juego. Qué guay, me encanta que han cambiado, de hecho. Vámonos... ¿Cómo se llama este? Si es el compositor de la banda sonora, es el puto amo. ¿Cómo se llama este tío, Jessy? Ah, Jessy, sí. Buenas tardes. Oye, cuánta vida, ¿no? No sé, no sabía que tenían una zona de mundo normal. Claro, ya... Sin zombies, sí. Pero esto es de este juego. O sea, en el juego de antes era todo el... En el juego de antes también existían, lo que pasa que tú no las veías. Y eran súper pequeñas, ¿no? Es que esto me han poblado... A ver, esto con la potencia de la Play y tal, pues ya lo han hecho más grande y todo el rollo, pero que no se veía en el 1. Aquí ya se puede ver más la vida que hay y tal. No, no, lo digo por la potencia de la Play. Han pasado cuatro años y ya se han estabilizado... Pero que antes también. Ah, vale, vale. Pero que en la Play 3 no se veía porque no tenían potencia para hacer esta barbaridad de toda esta gente, ¿sabes lo que te digo? Y las luces de arriba, ¿sabes? Ya pasó tiempo, por eso hay tanta sociedad creada. Han pasado cuatro años solo. A eso me refería yo. Que hay sociedades bastante grandes porque han pasado cuatro años y la cosa se habrá calmado, supongo. ¿Esta quién es? ¿Sed quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. ¿Qué, qué, qué? ¿Por culo? ¿Así? ¿Sed? ¿Sed, ven? Oh, puta. Hola. Oye, anoche creo que... ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que se peleó con él. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Mira la marca de los vasos en la mesa. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. O sea, estoy jugando a esto todo el rato con la boca abierta, tío. O sea, no puedo decir nada. No puedo comentar nada, tío. Estoy flipando. ¡Eh! Secretito. ¿Esto qué coño es? Los hermanos King. Me lo quedo. ¿Qué es esto? Se lo queda. Nombres reales. Ofelia y Chander. Inteligencia 80. Fuerza 80. Afiliación ninguna. Los gemenos King nacieron en un laboratorio de Spark. ¿Esto qué son? ¿Cartas de... De roleo? ¿Esto qué son? Como las de Yu-Gi-Oh! Claro, esto es para jugar a las cartas, ¿no? Pues me lo quedo. Esa era Mara, la esposa de Tommy. Pero eso no es spoiler, tío. Mira, aquí hay algo escrito. Seth, Google Store... Ven a la tienda luego. Este es el punto de terminar. Thanks for Rae. ¿Valece por el desayuno, Jeremy? Vámonos. Aviso, ¿vale? De que... Ah, sale en el 1. No me acuerdo, tío. Eso que lo jugué hace poco. Este juego yo... Bueno, personalmente lo voy a jugar lento, ¿vale? Muy calmado y mirándolo todo, ¿vale? No me lo voy a rushear ni me voy corriendo a los sitios. Quiero... Quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Eli, ¿con los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Fin del problema. Y Joel, ¿dónde estás, tío? Dormío, ha dicho. Que no se había despertado. No, se había ido al norte. Se había ido a... Quiero hablar conmigo. Dime. No sé qué está pasando entre Joel y Go. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso... Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Eh, Dina. Las misiones. Vale. Se viene tutorial, ¿no? ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. Tío, qué pasada, de verdad. Eh, Dina. ¿Podemos hablar? Eh, chicos. Un momento. ¿Cuánto tiempo? Que me salga el coño. Aquí hay tema. Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso... Es igual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque... Yo lo empecé todo y... No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No debías bebidas normal. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso nada. ¿Cuántos años tiene ya el de aquí? 18, ¿no? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irse ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando. ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder. 19, ¿no? Porque en el de Last of Us uno tiene 14 y han pasado 4 años. Aquí tiene 18, ¿no? Sí. Vale. Te lo has buscado. ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¿Tutorial de sigilo o de qué? ¡Va, va! Coño, guerra de... ¡Tan toda la boca, niño! Te pillé. ¿Quieres otra o qué? ¡Toma, más perdedores! Toma, hijo de puta. ¿Quieres otra? ¡Ah! Voy a por ti, enano. Se viene, ¿eh? ¡Au! ¡Qué hago un muerto! Menudo brazo tiene. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¿Te ha gustado? ¡Sí, joder! Digo, jopé. No se lo digas a tu madre. ¿Eh? ¡No! ¡En la boca, en la boca! Coño, coge una bola. ¡Pum! ¡Traga nieve! ¡Te reviento! ¡Cómetela! ¡Eso, escóndete! ¡Ah! ¡Tu cara! ¡Hija de puta! ¡Como vaya! ¡La cosa se pondrá seria! ¡Pero muy seria! ¿Puedo apuñalarla? ¡Toma, nieve! ¡Vamos ganando! ¡Toma! ¡Hala! ¡Vaya tiro! ¡Venga! ¡Tus padres no te quieren! ¡Uf! ¡Sos duro, eh! Eso no se puede decir de un niño. ¿De dónde vives, Alex? ¿De dónde vives? ¿Esas amenazas? No están bien, ¿no? ¡Le he dado al niño! ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡A por este! ¡A por este! ¡Hijo de puta! Eso tiene que doler, ¿eh? ¡Puñala! ¡No es justo! ¡Rena Cuajos! ¿Cómo sienta? ¡Vamos! ¡Socorro! ¡No os vais a salir con la vuestra! ¡Oh! ¡Se quieren mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De hecho que lo dejéis, monstruos! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ahora hay cosas que hacer! ¡Norga! ¡Vale! Supongo que me lo he ganado. ¡Sí! ¡Vámonos! Estoy viendo ese árbol, tío, con esas luces. El efecto de las luces. Pero qué cojones, tío. ¿Qué cojones, tío? La cara de Eli, ¿eh? El pelo, tío. La ropa. Es que ¿esto qué es, tío? La expresión, el vao. Todo tan realista y tan bonito. Ojalá el mundo fuera así. ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! Esta ruta te va a gustar. ¿Qué sería esta gente capaz de hacer con un PC, tío? ¿Sabes? Haciendo un juego para PC. ¿Qué te hacen, tío? O sea, no sabes si estás jugando, si estás viviendo algo. O sea, es que te tienes que explotar la cabeza, tío. ¡Buenos días! Quita el motion blur. Se puede quitar, es verdad. A mí me... Imagen, ¿no? Desenfoque de movimiento fuera. Exactamente. Y agitación de la cámara, vamos a dejarlo. Vale, guay, ¿eh? Sí, sí. Sin la... Sí, sí. Mucho mejor, tío. Es que la has quitado. El desenfoque cuando se mueve la cámara. Que para mí es un poco incómodo, ¿sabes? No me he dado cuenta. O sea, no veo la diferencia ahora mismo. No me he fijado. Hola, chicas. Ahora los traigo. Gracias. ¿Cuánto rato llevas jugando? Poco, ¿no? ¿Media hora? Ahora se notan los FPS, ¿sí? ¿Se lo pongo otra vez? ¿En serio? ¿Afecta los FPS esto, tío? ¿Y ahora qué tal? Ya entiendo. ¿Mejor, señores? ¿Afecta los FPS, tío? ¿Mejor? Por la cara, tío. Pues lo dejo puesto. Tampoco pasa nada. Qué barbaridad. Es que me voy a tirar todo el rato diciendo lo bien que se ve. Pero es que, claro, ¿qué coño quiere que diga, tío? Es lo que tengo ahora mismo en la cabeza, ¿sabes? Es lo que me está sorprendiendo. ¿De dónde es esta chavala? Tiene cara de por ahí, ¿no? De por ahí. Tiene cara de marroquí un poco, ¿no? No, no sabría decirte. De Albania. India. También tiene pinta, ¿no? Sí. India, marrueco, que es lo mismo, ¿no? Yo también. Marrueco, India. Y ala. Turquía, sí, por ahí, por ahí. Oh, ¿se viene caballito? Es que no dejo de mirarle la cara a Eli, tío. Me parece que es una humana, tío. Mejor, gesticula mejor que una puta humana. Dame un arma. Esa es. Y otra para ti. Todo esto sin una carga. Suex, Suex, Juan Alberto. Es verdad, Suex. Abrir. Calma, chavales. Todo fluido, tío. Muy bien. ¿Sabéis cómo va? Registraos. Seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. Id con cabeza. De acuerdo. Adelante. ¿No queda más? Perdón. Te he dejado sin cerveza. Uy, ya, coño. ¡Día! Parece el muro de Juego de Tronos. Sí. O sea, no es tan alto, ¿no? No sé, no lo he visto bien. Coño, creí que era Marlene, ¿eh? ¿Sabes? Digo, ¿qué cojones? ¿Los infectados aguantan el frío? Parece que sí, ¿no? Se parece a tu amigo Ofi. ¿Qué dices, tío? ¿Esto quién es? Que se le mueve la papada a Marisabeth. Pero mira esto. ¿Pero esto qué es, tío? El color está... Es que está muy bien hecho. Está muy bonito, tío. ¿Quién es esta señora, tío? Pues ahora lo sabremos. Hola. Hola. Hostia, está petadísima. Está petada, petadísima. ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Ese tío es el Darío 2.0, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es como Darío mejorado, ¿no? No se me parece en nada el Darío. Tiene cara del Darío. Tío, personaje nuevo. Es que es guay, ¿no? Por aquí. Eso me encanta. De las segundas partes. Es que yo creo que nunca se han hecho a personajes tan humanos en un videojuego, tío, como aquí. Yo creo que nunca se han hecho tan, tan, tan humanos, ¿sabes? ¿No? Yo no tengo tantas referencias como tú. Seguro que no. Ahí te has flipado. Dime un juego en el que Detroit... Ya quisiera el Detroit, chaval. Ya quisiera el Detroit tener la naturalidad. El Detroit se ve muy bien a nivel de gráficos y tal, pero de expresiones faciales, ni de puta coña, vamos. Es verdad. Ni de puta coña. El Detroit era la cara de los actores, vaya. Literal. Pero luego no tenían esa expresividad. En el Detroit una persona riéndose sería así. ¿Sabes lo que te digo? El Red Dead 2, yo creo que este juego lo mejora un poco. No mucho, porque el Red Dead 2 es otra maravilla. Es una pasada el Red Dead. El Red Dead 2 es una maravilla, pero creo que este juego en expresiones faciales está un pelín por encima, tío. Yo creo que aquí han conseguido... El Minecraft también está muy bien hecho. Pero esta es la voz de Tess, ¿no? Es un poco raro, porque la tía esta tiene la voz de Tess en el 1, ¿no? Tess, coño, la del 1. ¡Ah! ¡Dios, se me había olvidado! Y si es ella, te imagino que... Con otro cuerpo. ¿Ay, quién es esta chica? Venga. Yo es que no entiendo nada, o sea... No sé, tío. Suda la polla. Esto no es ni fanboyismo ni mierda, tío. Me suda la polla. Si esto sale en Play 4, en la Switch, en la One, es que me suda la polla, tío. Tío, lo que hace esta gente con las consolas no tiene puto sentido, tío. Lo que hace esta gente con una consola no tiene puto sentido, tío. ¿Quién es? ¿Quién es esta tía? ¿Estos días parecía un poco ausente? Se oye petardeo, señores. No, no. ¿Cómo se llama este personaje? Ni puta idea, más. Ah, Abby. Spoiler, ¿eh? Ya sabemos que se llama Abby. Bueno, lo siento. Cuidado al saltar esto. A ver. ¿Ibas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. Vaya espalda. Y yo, esta mujer, te mete un puñetazo y al día siguiente te llamas Lolita. O sea... Tendrás que correr para llegar. Au. Petadísima, tío. No, no, no. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. Vamos. ¡Uy, qué vértigo! Que se me rizan los pe... ¡Ay! Mírame. Abby. Deja de mirar abajo. Ya estoy sudando. Dios, la mano empapada. Owen. ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby. No coquetes. Cojones, ha sido rarísimo. O sea, que hay un trozo de nieve todo raro, tío. Es que me parto las bollas, tío. ¿Por qué? Mira el gorro, es que no sé. Me soy muy pesado, pero es que me encantan estas cosas, tío. Te lo juro, me flipa, tío. Le robó el balón de oro a Raúl. ¿Quién? ¿El tío? Hemos llegado. Hay que joderse. ¿Eso es donde estamos ahora, no? Es una puta ciudad. Sí, ¿no? Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Pero nos apañaremos. ¿Pero qué pretenden? Son malos, entonces. Pero ¿por qué no dicen? Hola, buenas, quiero formar parte de vuestra sociedad. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta? Ah, no. Están buscando a alguien. Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. ¿A quién buscan, tío? Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Ponte chulo con esta, ¿sabes? Te mete un puñetazo tú. Te veas seco. Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. Tienen un rollo raro, ¿no? Estarían juntos o algo así. Ha dicho, Mel está embarazada y se ha puesto como celosa. No me jodas, ¿no? No creo. ¿Y por qué se ha enfadado? ¿Por qué está embarazada? No se ha enfadado por eso. ¿Y por qué se ha enfadado? Pues porque no quieren hacer lo que ella quiere hacer. Que es entrar ahí o hacer lo que sea para buscar a alguien. En cuanto la otra la ha dicho... A la mierda. O son hermanas, claro, algo así. Va directa, va directa. O sea, ella quiere hacer eso por su coño. Y el otro se ha negado. Pero ha dicho, debería felicitarte. Como con Ionia, ¿no? Ah, bueno. Un sarcasmo, me lo ha dicho. Ah, bueno, sí, es verdad. Entonces a lo mejor se ha picado porque... Yo qué sé. Sí, a mí también me parece que es más rollo... Que ha sido un poco egoísta. En plan, me la suda. ¿Te crees que soy importante? Se va a morir. Nos vamos a medir todo. No sé. ¿Cómo se mira el inventario, tío? No se puede. Se viene la acción, ¿eh? Con su... Con el este, ¿cómo se...? No se puede poner nada, tío. Señora, os lo digo de verdad. Hacer directo es difícil, ¿eh? De verdad. Cuando hay un juego que tienes que estar tan empapado en la historia y tal... Yo hay veces que no me entero de las cosas. Uy, creí que se podía saltar eso. Porque yo estoy pendiente al derecho. Estoy pendiente a que todo vaya bien. Estoy pendiente a los comentarios. Estoy pendiente al juego. Te lo juro. A veces se me va la olla. Entonces, Masi, que no está tan pendiente, pues se entera y me lo dice. Easy peasy. Corremos. Y que eres más tonto que yo. ¿Estás tonta o qué? Es broma. Es que es verdad que hay que estar en muchas cosas. Bueno, Alberto, a lo mejor tienes que darle a otro. No, no. Es que había saltado mal. Hay que matar humanos. Masi, es muy violento, ¿eh? Mucho, ¿eh? Por lo que he visto. ¿Cómo? Ah, no, no. Rollo, vas a tener que quitar la mirada en más de una ocasión. Yo te aviso. ¡Oh, te puedes tumbar! Hola, qué guay. Esto es nuevo, ¿no? Súbele un poco. ¿Queréis más volumen en el juego o está bien? Las doce. Yo he leído una vez solo un comentario. Pero no... Es que lo tengo todo a tope, señores. ¿Veis? Está todo al cien. Puedo subirle aquí del OBS un poquito. Le subo un decibelio más. Un decibelio. A mí me parece un decibelio se nota en el OBS. Yo lo sé. Pero ahí no ha subido un decibelio. Ahí ha subido... No, ha subido uno, coño. Está bien. ¿Ves? ¿Quién es Mel, tío? A lo mejor a ella le gusta Mel. ¿Es que puede que esta chica conozca a él? No, no. Aquí ya me estoy inventando historias. Dice... Han dicho él. Un triángulo amoroso. Cuando se han... ¿Te imaginas? Cuando se han refer... ¿Te imaginas que esto ahora de repente es pasión de Gavilán eso? Pistolita. ¡Ay! Un muertecito. Esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta a mí. Y lo que no me gusta a mí. Se ha muerto uno aquí, ¿eh? No respiras. ¡Dios! Este tío está tieso, ¿eh? ¿Por qué hay tantos muertos aquí, tú? ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno. Vaya masacre. No, güey. Esto es un cadáver, tú. Cinco balas tienes. Solo, ¿eh? Vale. Infectados, sí. Se oyen. Eso que se ha oído era un zombi, ¿no? De hecho. Sí, un infectado. ¿Un zombi? ¡Mierda! ¡Ay! ¡Aparta! ¡Qué desagradable! Se parece al Jesse, ¿no? ¿Te imaginas que ese personaje? No, no. No, no. Se parece, ¿no? El pelo así larguito. Me había parecido una tía, pero ahora que lo dices, ¿puede ser? No, no. A ver, no sabemos, ¿eh? ¡Qué va, hombre! Estoy dando al cuadro. ¡Que te muerde, que te muerde! Una balita, cariño mío. ¿No? ¡Toma! ¡Dios! Lo que peor llevo son los sonidos, tío. ¡Toma, Alberto, que no tiene muchas balas! ¡Los sonidos, tío! ¡Loco! Estoy poniendo las mismas caras que con el Mortal Kombat. ¡No, otro malo, no, no, ya está muerta. No, no sé, quiero mirarla. Vale. ¡Oh! ¡Han movido la mano! ¡Me he cagado, eh! ¿Cómo me voy a gozar esto, chaval? Porfa, no dispares, que me duelen los tímpanos. Juan, a lo mejor estamos altos, ¿eh? ¿Por qué hay en mitad número? ¿Esquiva? Viene otro. Solo te contagia si te muerde. Sí. Pero si le da un puto... No sé, si le metes un pedazo en la boca, ¿no es lo mismo? Botiquín, se viene. Señores, ¿le baja un poquito? ¿Está muy alto? Es que creo que sí que está muy alto. Vamos a dejarlo como estaba antes. Es que cuando hay peleas y tal, se va a notar más, ¿vale? Equipar el botiquín. Mismo inventario que en el 1. Mantener para curar. Nada, mismos controles. ¡Qué guapo, eh, tío! Es que este juego, como es tan serio, ¿no? Y tan realista es que le pega ese violento, tío. ¿No? Si va a ser realista en todo, en la violencia tiene que serlo, tío. Y este juego le pega ese... Vaya, desagradable, tío. Por lo que va, pues sí, ¿no? Eh, linterna, tenemos. Es que no sé. En fin. Qué abandonadito está eso, ¿no? ¿Aquí habrá munición de algo, tío? ¿Esto qué es? ¿Pintura de Andalucía? La sangre había derretido la nieve. Tenemos que mirar luego. ¿En serio? ¿Ese detallito? Eso, bueno. ¡Juan, mira! Me iba para la cama, pero esto está guapísimo, hermano. Yo mañana tengo que estar a 8 en pie, ¿eh? Una vez mi vida que madrugo y aquí voy a estar. O sea, no mucho tiempo, ¿no? Pero... Uh, saca la pipa por algo, ¿eh? Esta mujer. Ah, no, no. ¡Munizado, munizado! ¿Recagamos? He dicho recagamos, ¿no? Recagamos. ¿Aquí qué ha pasado? Ay, ¿se puede ir por ahí abajo algún...? No, no. Mantén para... Me ha parecido a mí un hueco. Sí. Te puedes tumbar por ahí. Qué susto. No hay nada aquí, qué raro, ¿no? Sí. ¿Eso significa que va a pasar algo? Más, si pasara algo, va a pasar algo siempre. Tú estás atenta. ¿Qué suena? ¿Nos tumbamos? No, no, no. Qué susto. No me da mucha claustrofobia eso. Es una mala idea, ¿eh? Tiro, tiro, tiro en la cabeza ahora mismo. Pero puedes seguir tumbado. Sí, tío. Puedes jugar así, ¿sabes? Súper productivo. No es que te puedas... No, pero esto es para el sigilo. No es que puedas tumbarte en ciertos sitios, sino que puedes ir tumbado siempre. Vale, vale. Una pasada, ¿eh? No te vayas todo el juego así. Te imagino. No os preocupéis por mí, ¿eh? Yo estoy bien. Lo que pasa es que soy muy expresiva, entonces parece que me ha dado un infarto todo el rato, pero estoy viva. Estoy bien. Yo hasta que no vuelva a ver a Joel no me voy a ir para la cama, ¿eh? Mira cómo se va a llenar culo de nieve, ¿te das cuenta? ¿Qué? ¿No me oye? Es que estos cascos aislan mucho. Vale. No, te has dicho, te has dicho. Que le mirara el culo a la tía. Ah. Que se le ha llenado de nieve. Por aquí me cuelo, ¿no? A ver si te va a cortar. Es que no veo... Hay gente ahí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Esto es entonces el puesto de control de la sociedad esa de ahí? Porque entonces controlados no están desde luego. Eso digo yo. O sea... Habrá sido una desgracia que ha pasado posteriormente a que Ellie saliera del pueblo, ¿no? ¿Estos no son clickers, verdad? ¿Eso qué significa? Vale, esto es un tutorial, ¿vale? ¿Cómo suena, loco? ¿Cómo suena esto, loco? Parezco un enfermo más. Y es que me gusta la violencia, tío. En los videojuegos, lógicamente. Me gusta cuando está bien hecha la violencia, tío. Claro, sí, sí, ¿no? Desde luego, mejor que lo imprimen de aquí que en la vida real. Hombre, claro. Y como me ponga tonto, salga por ti el cuello, flipa. No, ya ve. Se viene el sigilito, ¿eh? Ven, ven, ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente, ven. No me gusta nada ese puto sonido, tío. Me ponemos pelo de punta. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Modo Glockner, ¿eh? Eh, munición. ¿Ok? ¿Algo más? De momento parece que aquí solo te van a dar munición. Nada de trapo, alcohol y estas mierdas para hacerte molotó y esas mierdas, ¿no? Porque todavía no lo tenemos desbloqueado. Esas mierdas, ¿no? Esas mierdas, ¿no? Es mierda, es mierda, ¿no? Mi tumbo, ¿ah? ¡Hostia! ¿Eh? No te des la vuelta. No te des la vuelta. No te des la vuelta. Mira la cara, mira la expresión. Sí, sí, ya, sí, sí, ya. La de la tía, digo. Más munición. No veo nada. Let's go. Para curarte. Vale. ¿Dónde está el otro? ¿Ves? Ya no hemos acostumbrado a esa animación, ya no hemos acostumbrado al sonido, ya no sudo a la polla. Sí, a ti. ¿A ti no? Yo de momento no me he acostumbrado. Full sigilo, ¿eh? Y Naughty Dog, para grabar estos sonidos, ¿qué cogió a una persona de verdad y le partió el cuello? ¿Puede ser? Sí, me ha ido. Que estoy pensando ahora que estoy viendo este percal, que probablemente sí que fuera el chaval. ¿Ya así se llamaba? No creo, ¿no? Es que me ha parecido lo... Entonces, ¿esto qué es? ¿Un flash forward? Hombre, no. Puede que haya pasado un tiempo desde que hemos visto la anterior escena, ¿sabes? Tampoco sería tan raro. ¿Cómo me hago esto, señores? Por aquí. ¿Vosotros creéis que era? Es que, tío, está feo, pero no sé si era una tía, la que hemos visto ahí muerta, o si era el Jesse este. No los puedo diferenciar. Me echaba muy descompuesto ya el cadáver. Era un random. Lo hemos hecho perfecto, ¿eh? Esperemos que sí, la verdad. Nos lo hemos hecho perfecto, loco. Ah, también puede ser que sea otro pueblo, claro. Eso no lo había pensado. Oh, y si vas corriendo y le das, te tiras. Vale, que estoy volviendo, que soy gilipollas. Hermano, ¿no lo estáis flipando como nosotros, tío? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, yo. Mientras tú juegas y matas infectados... Tú vas leyendo, ¿no? Echad, sí, porque... Huellas de caballo. Echad, que es interesante, pero... Tampoco me aporta demasiado. ¿Dónde está la patria? ¿Dónde está la patria? ¡Qué bien se ve! Uy, está reventada, ¿eh? Está con menos ganas de moverse que... Oh, se viene el mundo abierto. Bueno, mundo abierto. Un poquito de libertad a caballo. Bueno, Alberto, ¿cuántas horas hay este juego? 25. No, que va. ¿Cómo me lo voy a acabar mañana o así? ¿Están hablando de su relación, de que lo dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. ¿Quién es Kat, Eli? ¡Uh! Es que no hay mucho que decir. ¡Ay! Se pone celosa. Y habla de eso. Daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Cero grado, ni frío ni calo. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Voy a cerrar la boca que parejo... Vamos, parece que me ha dado un chungo. ¿Qué ha dicho? Ata a Shimmer. En plan, ata al caballo. Te juro que me sabía que había dicho algo en chino. Digo, este chaval, ¿qué haces? Ata a Shimmer. No, no. A ver, podría haber saludado a alguien que estuviera ahí, ¿no? Algo en chino. Pero no. ¿Eso era un cumplido? Ven a una gracieta. ¿Será que ella se echa muchas flores? En plan, habitualmente como broma. Más, si tú deberías ser guionista. No, la verdad. No tengo muy buenas ideas. ¡Ole, Fuenirola! La cara de mija. Esa es la cara de mija. Preciosa, divina. No es tan mal. No todo iba a ser malo. Uy, qué miradita tan intensa y tan larga. Pero bueno, casaos ya, ¿no? Vamos. Shipeo máximo absoluto, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? ¿Te creías que esto era un vídeo? Pues soy yo jugando. La me puedo quitar aquí cuando me dé la gana. Ah. Era yo haciendo una cámara cinematográfica. Moviendo la cámara lentamente. ¿A que te la has creído? Sí. Eh... ¿Eso será otro ex suyo o qué? ¿Eso será otro ex suyo o qué? La verdad es que prefiero pensar que no, ¿eh? Yo... No por nada. Puede que sí fuese un ex suyo, tío. Le molan los mayores. Maduritos. Maduritos. Las animaciones de esto me parece a mí que no son ni legales. Esto no puede salir al mercado así. Ay, ay. Yo pensaba que te iba a arrebalar. Eh, una Coca-Cola. De momento no hay mucho que explorar, ¿no? Regístranos. Regístranos. Era una torre de radio. ¿Qué ha dicho? Regístranos. Regístranos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Una balita! Ah, no. Era una pichola. Ni tampoco de no infectados. Vale. Voy a... ¡Calla, coño! ¡Qué precisión, amiga! Había unas máquinas ahí, ¿no? ¡Vamos! Supongo que esta pipa era de Eugene. ¡Ja! Es mía. Me la dio él. Por cierto, ¿no tendrás un poco? ¡Uf! Ojalá. Eugene siempre tenía. Está tía la puta, ¿no? Se me cae bien el mudo escala. Mucha pa'lante. ¡Vamos! Una cachisma, no. Una cachisma no es. ¡Fuman porro estas niñas! Usa las partes que hayas conseguido para mejorar las armas, como en el 1. Te salen de lejos las cosas con las que puedes interactuar, ¿no? Claro, te sale un circulito pequeño. Vale. Y el botón del mando que tienes que pulsar. No tienes que acercarte mucho, ¿no? Sí, sí, te tienes que acercar. Desde aquí no se ve. Si ese cajón se pudiese abrir, desde aquí no se puede... Ah, no, no. Vale. Pero si me pongo aquí ya se vería, ¿sabes? Vale, vale. Leer. Dina Eugene, despejado. Dina Eugene, hemos encontrado un caballo atrapado en el hierro. Lo hemos sacado. Nos lo llevamos al campamento. Nos saltaremos el siguiente puesto. Estaban aquí vigilando, ¿no? Un chasqueador en el sótano, eliminado. Una cabra muerta junto al Asilo Díaz de Sol. Dentro había tres corredores. Los eliminamos. Un corredor en la carretera principal, eliminado, despejado. Un corredor son los infectados normales que van corriendo por ti, ¿sabes? Ah, vale. Estaban desde aquí, ¿no? Vigilando y escribiendo lo que veían. Hemos acabado con tres corredores. Encontramos un ciervo muerto delante de la torre. Parece que lo han mordido, pero no está infectado. Todo despejado. Menuda tormenta. El gris ha desbordado. Hemos visto huellas. La seguimos hasta un pequeño campamento. Había dos adultos y un niño que necesitaban atención médica. Nos saltaremos al siguiente puesto para llevarlos directamente a la ciudad. Tommy y Joel, mira, despejado. Despejado. Dos chasqueadores en la gasolinera. Los eliminamos. O sea, aquí van viniendo por pareja. Estuvieron Tommy y Joel. Y van vigilando, pues... Ah, y ahora nosotros vamos a escribir, ¿no? Y yo escribí todo rápido. ¿Dónde miro? El pueblo. ¿El de la torre? Sí. Ahí está el siguiente puesto. A los caballos. A mí también me suena un montón la voz de Dina, tío. Pero no sé... Sí, yo también. No sé de qué. Es la chica esta que he dicho, pero no he buscado qué más ha hecho. Ah, por eso decía, regístranos. Vale. ¿Y por qué? Ah, voy a apuntarte ahí. Uh, ahorita he dado, ¿eh? No vas mal. Gracias. Ficha. Doblaje. ¿Qué estás haciendo, Juanito? Mirar, me gusta mirar. O sea, ha sonado mal eso, ¿no? Total. ¿Qué estás mirando, Masi? El doblaje. Ficha doblaje de esta chica. Porque es que antes lo he visto, pero no me ha salido nada que yo dijera, ah, tal. Porque no me sé su nombre. No, o sea, no me... Pero quiero saber qué ha hecho esta chica. Se llama Karina Alejandra Altamiro, tío. Que no me mando algo. Ficha. Creo que deberíamos morir como el jean. ¿De un derrame? No. De Miran. De viejas. Tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma. Eres demasiado imprudente. Mira a quién habla. Qué bonito, tío. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. ¿Tú sabes cómo vas a morir? Supongo que vas a matarme tú. ¿Te he arruinado la broma? A coño, ¿no? ¿Serás gilipollas? Puede. Esa era la voz de Abby. Me cago. Eh, eh, párate, párate, párate. ¿En serio? Yo me acerdié. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. La vida reales, vaya. Es que, ¿cómo han podido? ¿Cuánto te he montado en hacer esto? ¿Tanto detalles, tío? Hola. No sé cuánto llevan desarrollos este juego. ¿Cuatro o cinco años? ¿Sol? ¿Cuánta gente ha trabajado en esto, tío? Pues... La Mari. El Paco. Mis dos primos. Y Juli, el que era portero de los bolichos. Ah, sí. ¿En quién es? A ver. ¿Se le encogen los huevos al caballo? No lo sé. O sea, no sé ni si estos son caballos. Si tienen huevos. ¿Me puedo bajar? No me puedo bajar. Ahora le miramos a ver si tienen huevos o qué. Nada. Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Vale. No encuentro de información porque me acabo de dar cuenta de que lo que estaba diciendo antes era el doblaje puto original. Mira, mira, mira. El sello. No, este... Esto es... Es solo otro barrio evacuado. No. ¿Y este? Los infectados no suelen llegar tan lejos. Solemos cogerlos en el perímetro exterior. No tienen huevos, tío. Son yeguas. Bueno, y si esto es el pito del caballo, pues mal hecho. En el red dead tenían huevos, eh. Hombre, los caballos, las yeguas, ¿no? Ya cojones, pero... Caballas. ¿Invitar a Joel a ver una peli? ¿Estáis bien? Ah, mira, a ver. Sí. Verás tú. ¿Qué le gusta a Joel? Eh... Curtis y Vyper 2. Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. A él le encantan. Oh, no. Perdona. La verdad es que a mí también. ¿Te imaginas le disparas? ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. Niña, no me mare. A montar en trineo. Qué divertido. Sí. ¿Nos vemos después? Sí. Vale. ¿Por qué no? ¿Pero qué va a hacer? Quizá... te toque la guitarra. O lo que no es la guitarra. ¿Pero Joel entonces ya está ahí? Yo... Sí, sí, Joel. ¿De qué va Curtis y Vyper 2? Quiero hablar, eh. Venga, anda. Vamos a verla juntos. Dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta. Y creo que en esta se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Va fuerte, va fuerte. Pues Vyper, el joven, es ninja. No me hagas. Tío es la ley. A eso voy. ¿Qué edad tiene en la primera peli? Escúchame, vaya interrogatorio, ¿no? Diez. Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues creo que cuatro. Dios. Joel llegó a ver la última en el cine. ¿No es de locos? Sí. Qué triste, de verdad, mira. Yo escucho eso y digo... Me siento como en esta situación de ahora. Claro. Empatizo más con ella. Solo sobreviviendo. Yo aún compongo, quizás. Si alguien tiene una cámara. Una carta para Papá Noel, chaval. Querido Papá Noel, este año me he portado muy bien. ¿Puedes traerme un porro? ¿No lo has hecho en serio? Me lo puto prometo. Un porro grande. Un porro grande. Con el puto niño. Hostia, es que llevo todo el día editando, tengo la cabeza no sé dónde. ¿Puedes traerme un perro grande? Y yo, en verdad, hemos tirado... Ha sido un anticlima porque esto es triste, ¿eh? Esto es triste, esto es triste. Una carta de Papá Noel en un cajón de una casa abandonada, tío, en una pandemia. Sí, tío. Quiero que cuide de mi papá cuando vaya a buscar comida. Además, podría proteger la casa contra los monstruos. Y me haría compañía cuando papá se encierra en su habitación. Ay, qué pena, ¿no? Bueno, claro, si tu padre se encierra en su habitación, pues... Girar. Oh, debería tener esta pinta. ¿Podrías conseguirme un arma? Si yo fuese más fuerte, mi padre estaría más feliz. Muchísimas gracias, Eric. Qué pena, tío. Eh, un momento. ¿Compones canciones? Ocho horas después. ¿Por qué no he oído ninguna? No... No lo sé. Estás ligando muy vasto, ¿eh? Venga, ¿me tocarás una esta noche? Ella, o sea... No lo pensaré. El... 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 A lo mejor la otra todavía no salió del armario, ¿no? Y solo fue el beso ese que le dio y ya está. No sabemos lo que está pasando. Pero Eli está siendo prudente porque no quiere sufrir. ¡Chapa ya, coño! Y yo no vea, es que entre la caña que me está tirando y que va todo pegada, tío. Me está agobiando, ¿eh? Ay, que me... Que me parto las piernas. Te imaginas, pum, me caigo un punto de cabeza, de parte del cuello muere. Vale, primera casa registrada. Eh... Molaría haber visto a... Yo qué sé. En plan, ¿qué ha pasado en esta casa, tío? ¿Qué pasó con el niño y con el padre? ¿De qué te ríes? Querido Papá Noel, ¿me puedes traer un porro grande? ¿Qué? Seguro que le han puesto esa posta para que la gente se equivoque, tío. No quiero que nos acostumbremos a cómo se ve esto. Por favor, apreciadlo, ¿eh? Sí, he visto que es Azul Valadez. Pero Azul Valadez es una chica mexicana. Entonces, por lo tanto... Me he dado por hecho que hay otro doblaje que hay ahí. Casas portátiles. Que no está todavía en el cabello. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro. Me habría ido a recorrer el país. O a ver otro país. ¡Ay, las pastillones! Los suplementos te permiten aprender nuevas habilidades. Ya ves, díselo al... Eh... No, me voy a callar. Decía que había unas cataratas gigantes allí que tenía ganas de ver. ¿En serio? Con lo malote que eres. Todos tenemos sueños. A ver, ¿y si hago así? Uh, botiquín, vale. Supervivencia. Velocidad de movimiento del modo escucha. Botiquines más rápidos. Saluda aumentada. Vale, esto es lo mismo que en el 1. Y aquí son por las cosas que me he cogido. El diario. De Eli. Dina me ha preguntado si pensaba ir al baile. Y me ha tocado el brazo. ¡Arj! Me imagino cosas. No seas idiota. Ella se comporta así con todo el mundo. No eches a perder vuestra amistad, joder. No eches a perder vuestra amistad, joder. No eches a perder vuestra amistad. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo. Euforia. Ansiedad. Mañana será otro día. Le gusta, ¿eh? Pero eso que lo ha escrito. ¡Hostia, vaya bogazo! ¡Mira lo negro! ¡Uy! ¡Dios, qué basto! La gana da. Perdonadme. Pero eso que lo he escrito. Eli, este es su diario. ¿Y por qué lo estás viendo ahí? Porque lo tengo en la mochila. ¡Ah, coño! Vale. Dios, no he visto cómo lo ha sacado de la mochila. Y cómo se ha encontrado el diario de Eli ahí. No, coño. Eli tiene en su mochila su diario. Vale, vale. Y estaba escribiendo ahí que la otra le mola, pero que tal. Sí, sí, sí. Me perdió muchísimo, digo. Pero Dina que... Como que alguien está hablando de Dina en una casa perdida por ahí. También estaba tonteando con otra. Me he liado. Tú lo que tienes que tener primero es respeto. Porque vamos. No, no tengo ninguno, ninguno. Y te meto un puñetadero. Me voy aburriendo siempre, tío. Juan Albert. Mierda, tío. Siempre me pilla, tío. Ya no, yo estoy ya acostumbradísima. Siguiente casa. Let's go. ¡Epa! Ah, no. Vale, por ahí seguimos con los caballos. ¿Podemos entrar aquí? Eso lo podrán corregir, ¿no? Para los siguientes cómics. Creo que no. Yo no lo sé, Juan Alberto. ¿Me puedes responder bien? Eh, claro, coño. Eso se mete un parche y se arregla. Es un parche. ¡Ah, que los caballos te siguen! ¡Olé! Es que yo no tenía ni puta idea de eso, eh. O sea, eso se puede. Es que lo he leído, he leído. Eso se parchea y ya está. Sí, claro, claro. Una actualización. Se te descarga automáticamente y eso ya se arregla. Ah, se te descarga automáticamente. Qué guay, tío. Eh, ¿por aquí se puede entrar? El fufuro. ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué es esto? No lo sé. Porque me pone la hillo, ¿no? Señores, ¿qué hago? Pillo el caballo o voy andando, tío. Recuerda taparte un montón al Red Dead 2 al principio. ¿Qué pasa? Ah, que me monte, ¿no? Ya me lo ha dicho que me monte. Ha respondido a tu pregunta. ¿Cuál era Shimmer? ¿Este? ¡Vamos! Todo fluido todo, el movimiento y tal. Galopando. Esto es de zarta con dos cojones, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¡Hostia, pobrecillo! ¡Dios! ¡Dios! Beatriz Berciano. Sí. A mí es que se me va mucho más. No me acuerdo la mitad. Vale, con el R1 pasas del arma corta al arma larga. Uh, mira la sangre, ¿eh? Mira la sangre en la nieve, ¿eh? Sí, sí, sí. Verciano. Ya sale con el doblaje. Por aquí, niña. Tenemos un cuchillo, ¿verdad? Se viene. Se viene, se viene, se viene. Hermano, creía que estabas hablando por WhatsApp con la estrella de doblaje. Digo, ¿te ha mandado un audio? ¿Qué cojones? Sí, y yo es Beita, como no la he reconocido. Modo Klockner, ¿eh? Se está comiendo la pierna del alce. Pero qué asco, coño. Tío, la sangre chorreando. Vamos ahí con pistola, ¿eh? Yo el arma larga no quiero gastar la munición todavía. Habitualmente las puertas cerradas se pueden abrir desde el otro lado, ¿vale? Estamos prácticamente jugando el tutorial, ¿eh? Vale. Vale, R2 lanzamiento rápido. Atacar. Ataca a los enemigos aturdidos para causar un daño considerable. Buen tiro, por cierto. Es la puta cara de Masi, tío. Ay, perdón. Me tengo que preparar para el momento. ¿Cómo entró ese corredor? Sí. Buena pregunta. Masi va a pasar genial. No, no, yo... De verdad que es que son mis caras, pero no lo paso tan mal. Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos doce. Doce infectados, ¿eh? Unos veinte una vez. Venga, que sí. Había un grupo de pasos. Claro, sí. Mi padre es pirotécnico. Masi tenía una época hace poco que te juro que se reía así. Manos fumadísimas. Que yo a veces le miraba y decía, Masi, ¿te estás riendo así en serio o qué cojones? Es que estaba floja. No tenía nada de reírme bien. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Sí, hay otra vida. ¿Te has dejado un cajón? ¿Dónde, loco? Con el Mortal Kombat sufrió. Ah, por aquí arriba. Es cierto. ¿Me he dejado un cajón? ¿Dónde, tú? ¿Qué es lo que había dicho? Que había matado ella a 20 infectados una vez. ¿Cuál ha sido tu récord de infectados muertos en un día? Ah, en un día, vale. Señores, 10.000 personas somos. De verdad, muchas gracias a todo el mundo por confiar en Marisabeth. Yo sé que estás aquí por mí. Básicamente. Un pringado. Cuando tú te vayas, Marisabeth. ¡Ay, no me ve nadie! ¡Ay, no! ¡Qué pena, no! Marisabeth, mira esto, por favor. Míralo, ¿vale? Míralo. Lo voy a intentar mirar sin poner... ¡No! Mira, 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 mira la sangre. Mira cómo chorrea. Guapísimo, Masi, no me jodas, tío. 8.000, me suda la polla los que seáis, tío. Muchas gracias a todo el mundo, tío. Yo he leído 10.000 y me creyó que eran 10.000. Yo no tengo la gente que hay en directo, ya lo sabéis. Yo no sé cuánta gente soy hasta que un chaval no lo dice. Entonces yo me creo cualquier cosa. ¿De dónde venimos de allí? ¿Entramos por aquí? Un millón. Muchísimas gracias al millón de personas que hay aquí ahora mismo. 250.000. Espera tú, ¿eh? Espera tú los botellazos que se lo llevan aquí mi primo, ¿eh? Bueno, en verdad no hace falta, ¿no? La cara de Ellie, loco. Es el puto sonido, tío. El puto sonido, no puedo. Se viene, ¿eh? Ah, no, porque hay otro tío ahí y no quiero hacer ruido. Vale, vale. Mira la cara de Ellie, tío. Tío, todo loca, ¿no? La cara de psicópata absoluta. Hombre, sí, a ver. Habrá que hacer mucha fuerza, ¿no? Es que es muy realista, tío. La expresión de los personajes es muy realista. Ya están todos. Así que no son personas. En el 1 se dice, ¿no? De hecho se lo pregunta a Ellie y pues se dice ¿Y si todavía son personas, pero están encerrados en un cuerpo que no pueden controlar? No, sí, yo me acuerdo de eso. Pero me da, no sé, me parece como un animalillo salvaje y me da pena. A no ser que venga corriendo por nosotros a destriparnos. Que entonces ya no. Mira el pelillo, parece una palmera. Ay, qué asco, por favor. Parece una palmera, tío. ¡Alberto! ¡No gastes bala en eso! Quería hacerlo, tío. No me jodáis. A mí me gusta ver la sangre chorrea. Psicópata. Psicópata. Voy. Let's go. Let's go. ¿Dónde me ha dicho que vayamos? No me he tirado. Por aquí. Fíjala. Niña, nos vamos a dar lote tuyo esta noche. Cuidado que se pega. ¿Ves el camión mojado? Por la nieve. Hay un agujero en ese tejado. Súbeme. A ver. ¿Tiene modo foto este juego? Debería no. Sí. Esto es lo guapo, ¿eh? Que puedes activarlo en cualquier momento y todo el rollo. Ay, qué guay. Lo que no sé es cómo se... Esto, a mí, yo esto, supe que existía en el Spiderman. De verdad. Gracias. Me pareció una pasada. Mira. ¿Lo ves? Vale. Claro, la gente pilla en momentos concretos y hace unos fotones de fondos de pantalla y tal. Vale, ¿dónde está el agujero en el tejado? Ahí. Vale, ¿dónde vamos? ¿Qué pasaría si le disparara? Nada, mira. ¡No, no, no lo hagas! No pasa nada más, sí. Que no le doy. Ve, no me deja. Ah, vale. Ve, así está blanco y así está gris. Y baja el arma. ¿Lo ves cómo baja el arma? Vale, vale, vale. Pero si le dispara al lado se cagará, ¿no? Esta chavala es Neo de Matrix, ¿sabes? Está súper acostumbrada. ¿Hace así un poquito? Vámonos, niña. Ahí le está desperdiciando balas. Por debajo. Y si me muerde, me suda el coño, o sea que. Ah, ¿no lo sabe? Por favor, muere de vieja, no infectada. Ah, no lo sabe, ¿verdad? Seguramente no lo sepa nadie. Porque si se enteraran. Claro, la querían matar. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante esa pregunta. Nadie del pueblo tiene que saber que él y eso, que es inmune, tío. Porque claro, se la llevarían todo el mundo al hospital en volanda. Hombre, ya ves, coño, si es la salvación. Te digo yo, ahora que hay una niña en este mundo que es la cura del coronavirus, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? En plan, la vacuna en una persona. ¿Qué haría el planeta? Hostia, te imaginas que sale mañana la noticia que hay una niña que vive en, yo que sé, Cuenca. Que es la cura del coronavirus, tío. Y va toda España por ella, tío. A llevársela a un hospital. A ver, te digo yo que habría gente civilizada que, pues, pensaría con cabeza y no haría nada, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y otra, pero habría gente que se volvería muy loca. A ver, no sé yo hasta qué punto, porque obviamente no es esta situación, pero vaya. No sé, este juego estoy empezando en una cercanía porque de pandemia empezamos a entender un poquillo. Señora, le ruego que me perdone. No era mi intención herirla. Lo único que quería de su tienda era fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies. Necesitaba insulina. La gente lo está acabando todo. ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva. Lo siento. Joder. ¿Algo útil detrás? De hecho, sí. Guay. Pobrecillo, ¿eh? Estoy mal de vida, ¿eh? Pero no me puedo curar, no me puedo hacer ningún botiquín. ¿Dónde vamos, niña? Ha dicho que aquí arriba, ¿no? Que en el tejado había un agujero, ha dicho antes, ¿verdad? Por aquí habrá que subir. La imagen que tiene Masi del ser humano es admirable, ¿no? Y yo no lo digo en general. Digo que habría gente que se le iría al perolo, supongo, a ver. O, vamos, la llevarían por cojones a que le hicieran prueba y que la reventaran si hace falta. No matarla, eso ya no. Eso me ha exagerado. Pero, no sé, tío. El caminito de la nieve, tío, de los pasitos. Ha corrido como Beckham, ¿no? No, Beckham en los entrenamientos corre así. Yo qué sé cómo corría Beckham. Yo es que soy muy fan de Beckham, coño. ¿Sabes qué he mencionado antes a Beckham en el directo? ¿Ah, sí? No me acuerdo de por qué. Porque no lo he acuerdido. ¡Oh! Coca-Cola. Qué casualidad. Oye, aquí hay alcohol. Y unos trapos. Me hago un botiquín. Ahora, cúrate. Trapos sucio, pero vamos. Receta desbloqueada. Botiquín. Lo grafteamos. Qué guapo, ¿eh? Bueno, exactamente igual que en el 1. Lo mismo. Vale, y ahora me cubro como lo equipo. Esto es como antes. Exactamente igual. Pero mira cómo se pone la venda, ¿eh? Y la expresión al romper y todo, tío. Es que qué locura, tío. ¿Esporas? ¿Máscara por qué? ¿Por qué Eli lleva máscara? Vale, porque está disimulando, coño. Ella, a ella, las esporas no le afectan. ¿Te acuerdas que en el 1 también había zonas así? Y Eli iba sin máscara. Claro, si va con la tía de esta, se la tiene que poner para disimular, porque... Claro, claro. Si no lleva... ¿Qué pone, tío? Este es el planning de trabajo del Guille. Detallitos, ¿eh? Recuerda, no quiero tener que pegarte un tiro. Ah, qué tierno. ¡Qué guapo! Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Me gustan los zombies, Masi. ...estados en estado avanzado. Sí. A ver si le gustan las guitarritas, las canciones. Es verdad, por eso yo al principio me he emocionado mucho y Guille he llorado... Estamos encima. No me ha sudado el nabo para nada. Es broma, es broma. Estoy ofendidito. No he llorado porque soy de masculinidad frágil. Ha dicho por ahí uno. Si ese era el planning de trabajo de Guille, no debería estar en blanco. ¡Qué perro! El Guille no para de cachondearse de mí últimamente muchísimo. De que tal, Juan, el trabajo, tal, no sé qué. Y el Guille es que no hace nada. Me meto en guas y está todo el día poniendo... Y yo en Guarzones, y yo en Guarzones. Que no vaya de guay el puto Guille. Empleado del mes del mercado de Green Place. ¡Oh, el empleado del mes fue un perrito! ¡Ay! Qué felices todos, ¿no? Seguramente estén todos muertos. Y yo esa cara de alegría de todos y... ¡Vaya! Es como... Parece que es una zona tranquila, pero como que estoy todo tenso, ¿sabes? Hombre, normal, ¿no? Parece que va a salir... Me acuerdo de esos bichos con cabeza de tulipán. ¿Eso? ¿Eso son los chasqueadores? Los que hacían... Eso, o sea, están los corredores. ¿Más y la contraseña, porfa? 5-5. Y por el culo te la... ¿A ti te parece normal hacer ese comentario en directo, delante de mucha gente, tío? Lo siento muchísimo. No lo volveré a hacer. Me voy. Me retiro. 5-5-5. Que no. No. Vale, que encontró la contraseña, ¿eh? Pensaba que en algún momento me lo habías dicho y a mí se me había olvidado, ¿vale? En plan, cuídate pa' luego. ¿A que está aquí, en esta nota? No. No. ¿No? Oye, Kristen, te he dejado mandanga en la caja fuerte. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. El perro. No lo venda ni se lo deja a nadie. Es para tu espalda, ¿vale? Que te mejores, Mina. Ok, vamos a ver en qué fecha fue... Ah, mira. Su buen chico. Empleado del mes. Vale, un momento. Vamos a mirarlo ahí. Uh, balita del rifle. Bien. Una bala, ¿eh? Para que tú veas las balas que te dan en este juego, tío. Lo que tú dices, para no malgastar. Moderado, ¿no? Y después decía... Y en difícil, a lo mejor aquí no hay nada, ¿sabes? Vale, ¿cuándo fue? Imposible. Julio de 2013. Pero, ¿qué día? 06... 06... 0613. Ah, no. 06... O 6... What? 06... 2013. Ah, vale. Ok, que se pueden poner más de... Ok. Pues... Julio es 7, claro. Somos retrasados, ¿verdad? ¡Hostia! Julio es 6, ¿verdad? Eh... Y yo siguiendo el rollo. ¿Cómo que siguiéndome el rollo? Los dos iguales atrasados, quiero decir. ¿Y lo que pasa? Ha habido un error... Tonto. ¿Cómo es lo que hicieron los gemeliers? ¿Cuál es el... El cuarto día de la semana? ¿Julio? ¿Cómo era lo que dijeron? ¿Y qué dices? ¿No te acuerdas, tío? No me acuerdo. Se pondría nervioso. ¿Qué dijeron los gemeliers, tío? Esto es un error muy fácil de cometer, hombre. Relax. Hombre. A ver. Jueves. ¿Pero cómo era? ¿Cuál es...? ¿Al revés qué es? El séptimo. ¿Cuál es el séptimo mes del año? Jueves. Qué lástima. Serían los nervios. Pobrecillo. Sí, sí. Yo diría esa cagada. O peor. A mí me pega muchísimo hacer esa mierda, tío, por los nervios. Y luego me arme. Y llorar de la risa. Porque al show, a ver, se equivoca. Se mea encima. Llora. Una puta niña tan inestable. Y después del bochorno me voy. Se caga encima. Se vomita. Dios mío, me lo estoy imaginando. Los pastillones, los pastillones. Tienes 37 suplementos. ¿Y qué pasa? No, voy a... Salud aumentada. Tendríamos que ahorrar para esto. Para tener más salud. Ahorraremos para eso. Que no te veían. Se me había olvidado. Era un ciego. Estos me dan menos acto, tío. Porque no somos humanos, ¿sabes? No puedes ahorrar. Hay que hacerlas todas. ¿En serio? Ah. ¿Cómo? Vale. Ahora he desbloqueado la siguiente. Ok. Buah. Vale. Son ciegos. O sea que con tranquilidad. Eso parece un tulipán. ¿Qué cojones más? Me ha hecho gracia. La cabeza en forma de flor. Así. Da mucho tulipán por detrás. Sí. Sí. Este es otro tipo de bicho. Porque otro tipo. Es como la evolución de... Es como la evolución de... Cuidado. Dime. Que si esto es como en lo que se termina convirtiendo un corredor. O si es otro tipo de... Claro. ¿Esto cómo es, señores? Es que yo no lo sé. ¿Cómo te conviertes en chasqueador? Estoy de acuerdo. Porque te muta el virus, creo, ¿no? Te muta el bicho. Ah, este es otro cepa. Por la evolución, con el tiempo. O sea, pero quiero decir, ¿todos acaban siendo eso o es como otro tipo de infectado? O sea, todos los corredores acabarán siendo cinco años después, pero ¿cómo sabéis eso? Cuando llevas años de infectado. Suscribiéndote y yo, Juan. Vale, vale, vale. O sea que... Que estos son como los que llevan más tiempo de infectado, ¿no? Sí. Cinco años de infectado y te dan el carnet de chasqueador. Este convierte en un tulipán. Desde las rodillas. Con la botella vino, ¿eh? Esta chavala no para, ¿eh? Aún en momentos de tensión sigue... Está a tope ahí, va a punto de morir. Esta chavala está deseando que se acabe el día para ir a la fiesta a las dos. Y darnos de besos. ¿Qué quiere? ¡Oh, molotov! Se viene. Los costales molotov incendian una zona. Manténale dos para apuntar y tal. ¿Dónde le metí yo, eh? Me hago un botiquín, pero del tiri. Y no tengo para hacerme un molotov. ¡Oh, pastillones! ¿Y bien? Hostias. ¡Oh! Aquí hay unos cuantos. ¿Ves? Primero los corredores. ¡Ata! Me lo hago perfecto ya la primera, ¿eh? Tú estás ahí con entretenido, pero yo estoy sufriendo. ¡A mí! ¡A mí! ¿Qué ha dicho? Que me pillan. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Coño, es que Juan Alberto, ¿te has escuchado? Es que me has tocado como si fuese un teletubbies o con una moja. Una mosquita. Ah, o un mosquito, Juan Alberto. No, mosquita no, ¿eh? No. Me niego. Juan, coño. Ahí está el hijo de puta, ¿lo veis? Ha puesto la pared negra, coño. ¡Negra! Me niego, me niego. Con la palma de la mano con el sudó. Mosquitos en mi casa, no. ¿Cómo lo has matado, eh? ¿Se ha visto ahí? Sí, sí, se ha visto. Asesinos, asesinos ellos. Matando en el juego, en la vida real, todo el día. Cargándose peña. La semana que viene dio el paso a los humanos. Es que se pone frenético con los frutos mosquitos, ¿eh? No puedo dormir, no puedo vivir con ellos. Vale, este tío ciego, ¿eh? Vale. Le damos un abrazo y le clavamos el cuchillo, ¿eh? Hostia, que si viene de frente no vale. ¡Cuidado! Oh, shit. Oh, shit. ¡Vamos! Ah, vale. Vienes a sacarlo. ¡Vamos! Me ha parecido que le había disparado a Dina, chaval. ¡Aquí derecha! ¡Vamos! 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 A ver, prefiero las flores. Guapísimo, ¿eh? No ha sido un sigilo, pero ha quedado guapo, ¿eh? Dios. No. ¿Sabes? Lo hemos hecho genial. Ah, ¿se quitan las mascarillas? ¿Por qué? Las mascarillas. Los chicos no van a creerse. Las máscaras, tío. Vale. Vayamos a descansar. Venga, descansar, eso es, hombre. Tanto bicho. Todavía no han muerto ninguna vez, eso está bien, ¿no? Ya ves. La ves en moderado. Entiendo que no será muy difícil el juego, ¿sabes? Hombre, en difícil sufres un poco porque hay... Dale, mando. A ver. Claro. A ver si me entiendo. En difícil tiene que ser allá. ¿Ves una salida? Pues yo creo que por aquí, ¿no? ¿O no? Vamos a ver si podemos pillar algo más de recursos, como este papel. Qué fácil se acostumbra el ojo humano, ¿no? ¿Por qué lo dices? A lo bien que se ve, quiero decir. Ah, hombre, ya ves. Hombre, es que sí, estamos todo el juego en plan... ¡Es guapo increíble! Hombre, claro, no tendría sentido, ¿no? Pero que es sorprendente, ¿no? Podríamos debatir sobre eso. Te cedo la palabra. Es muy bueno. Por aquí, por aquí está la salida, ¿vale? Vamos a ver si puedo pillar algo más. Tiene mucho detalle. Pues sobre todo lo que quiero es hacerme un bot... Un molotov, tío. ¿Aquella de ahí arriba qué es? Sí, la dificultad se puede cambiar. Yo puedo darle al start ahora y cambiarla. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Yo jugaría un poco más a ver qué tal. Y si vemos que podemos cambiar la difícil, lo pongo en difícil, ¿sabes? La diferencia es que te hacen más daño y menos recursos y tal. Pero bueno, que tampoco quiero frustrarme jugando, ¿sabes lo que te digo? Ya, es que sí, es que sí. No me quiero centrar en... A ver si puedo jugar lo más difícil para que la gente diga muy bien. Sí, yo lo juego en súper fácil, a lo mejor bien, ¿no? Porque se le mata dándole un guantacito. Y se mueren, imagino. Sí, sí, fuera coño. Tú podrías ponértelo en muy fácil y tal y... Pero no los mata violentamente, ¿no? Los más decidos muertos. No, no los... Ay, perdone, ¿puede usted morirse? Lo pones en súper fácil y la solución es el diálogo. ¿Podría usted morirse? ¿Hay balas atrás? No la he visto, tío. Tú estás flipada. ¿Dónde están las balas, señores? En la estantería. ¿En la estantería dónde, tío? ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Os referís a esto? ¿Aquí, señores? A ver. Esto es una botella, ¿eh? No están diciendo nada de... Ciego perdido. Ciego perdido. Munición atrás. Derecha. Ahí. Una balita. Eh, hay un cable. Ayúdame. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues... Sube para arriba, no había dicho. Vamos allá. Sí. Esta gente son listas, ¿eh? Uncharted, ¿eh? Esto es súper uncharted, tío. El tema de la cuerda y tal es muy Uncharted. Qué fuerte. Sé mucho el videojuego ya. A la... Sé la referencia. Y lo entiende, claro. Lo entiendo. Te he visto jugar. Qué fuerte. En mi vida, ¿eh? Me habría imaginado yo esto. Cuidado al llegar arriba. ¿Qué es lo que hay niña? Hace mucho viento. Ay, ay. Illo, Illo, Illo. Qué susto. Para, para. No pesas tanto, coño. Por aquí. Yo sí que hace viento, ¿no? Es Uncharted. Hijos de puta, ¿eh? Que yo soy andalusa, ¿no? Uy, Dios mío. Le ha atravesado. Hostia. Queda mucho para el puesto. Pasado el próximo pueblo. Te sigo. Hablo con Guito, es verdad. Me falta saber jugar y que no me dé miedo todo lo que sea unicornio. Poco a poco. Qué guapo, señores. De Last of Us. Mañana de Last of Us todo el puto día. Y... Vídeo. Mañana también. Con la Masi. Mañana va a ser un día chulo, tío. Estoy robándole poco a poco a Juan todos sus canales. Oye, ¿cuántas fallas? Sí, efectivamente. Unos minutos. Vale. Esto estoy haciendo. Ole, ole, ole. Me da pena porque te acuerdas que me traigo el portátil. Y que te dije que... Tienes todas las ganas de... ¿Te imaginas que me pongo a hacer otra cosa mientras tú juegas? Es que claro, tú imagínate mañana lo que yo puedo ver en vídeo y tal. Trabá verde. No, no, que va, que va. Se me ha hechoísima, vaya. No lo lograremos. Y claro, yo tengo vida, ¿sabes? Entonces era como... No me voy a poner a hacer... Todas las putas horas que vayas a hacer mañana que va a ser un juzgún de horas. Pero no puedo dejarlo. Lo sé, chica. Lo sé. Avanza. Al caballo le cuesta, tío. Dina. ¿Cuánto queda? ¿Dina? Adiós. No me jodas. Dina. Y yo, y yo. No nos vamos a entrar, por mucho que le íbamos. ¿Dina dónde estás? Ya me estás dando ansiedad, tío. Sí, tío. Mira, mira. ¿Dina? 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 Parece que nos queda un rato ahora sin ella. ¿Y por aquí? Me estoy perdiendo yo solo, como un gilipollas, ¿eh? Que no, que no. Pero juego lo que quieres y te pierdas. Esa polla, tesor, ¿no? Sí. ¡Dina! La ca... ¡Eh! ¡Qué bien, no me lo esperaba! Aquí, coño. ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Por aquí! Sí, qué susto. Yo pensaba que aquí cambiábamos. En el rumbo, solitos. Y yo vaya frío, ¿eh? Lo siento. ¿Cómo? Lo siento. Lo siento, lo siento. Ahora me he hecho que... Por un caballo en un edificio. Te metí un guantazo. La gente joven no ve a ti. Cerraré la puerta. ¿Qué es la biblioteca del pueblo? ¿Qué es la biblioteca del pueblo? ¿No? La municipal. Claro, tío, el caballo dentro. Que si no, se muere de frío. Sale volando. La biblioteca de André. Del Minecraft. ¿Dónde hay un mechero, tú? Dios mío, Dios mío. Pillo toda la referencia. Me cago en la puta. Freaky fan. Qué fuerte lo mío. Freaky fan. La primera, además. Antes me reía de ti. Y ahora soy la presidenta del clube. Tiene pinta de llevar mucho tiempo vacío. Por la ventana, ¿no? Coño. Señores. Por favor, de las tofadas. Déjame hacer esto. Hay una puerta cerrada. Eso es. Bien. Oh, qué guay, tío. Bien, Nauti2. Te como el pito. Y abro desde aquí. ¿Tú eres tonta o mastica leche? Es que no es. Eugene era el señor viejo este, ¿no? Me estoy hinchando a pillar piezas, eh. Ojalá encontremos una mesa ya de mejora, tío. ¿Esto qué es? ¿PC componente? Así me llegó el mío, eh. Eugene. ¿Le ves las huellas de acilar en los dedos? ¿Lo ves? ¿Y la mierda en las uñas? Se ve mejor que en la... Mira, como lo... Qué fuerte, eh. Eugene Linden. Girar. Era un luciérnaga. Era un luciérnaga. Hostia. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. Espérate, que por aquí no he explorado ya o niña. Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Joder. También me dijo... Que Tommy y él... Habían torturado a un general de Fedra. Eh, apunta cosas... Como en el red de derecho. En el red de derecho. Coño. Se apunta cosas en el diario. Como en el red de, tío. Hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Ay, qué pena. No habría... No habría... A ver. Lo que apunta así es lo de la derecha. ¿Eugín tenía contacto con otros luciérnagas? ¿Sabía algo de Joel o de mí? No. Habría dicho algo. Y ha dibujado a la jirafa. Que eso es una referencia al uno. Cuando te encuentras a las jirafas por ahí en el... En la calle, tío. Y lo flipa... Eli. ¿Esto qué es? ¿Otra carta de esta de los niños? Lauren Foucault. ¿Puede ser, Eugene, una referencia a The Walking Dead? Yo no he visto The Walking Dead. Ah, vale. ¡Eh, una Play 3! ¡Mira! ¡Qué guay! Esto es la Play 3. El Uncharted, mira. ¡Hostia! El Jagandaster. Ese ya no sé cuál es. Y... Dos mandos. Y tú comía mierda la pobre. Y comidísima de mierda. Hostia, pues bueno, vea. Es... Todo muy moderno. Detallitos. Ese es el Uncharted 4. Es el 2. El 2. Aquí vivió un señor y tenía su Play, sus cosas. ¿Se viene? Ah, no. ¿What? O... Ese es Eugene, ¿no? Coño, Aquaman. Y Tommy. Ampliar. ¿No? Rotar. Son Tommy y Eugene. Sí, ese es Tommy y Eugene, sí. Tommy más joven. Joder, Eugene. Torroquerito, ¿eh? Parecía Aquaman, tío. Y el cigala. Es uno. ¡Atrás! Eugene. Eugene, te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagas quieren salvar el mundo, que lo hagan. Deja que vayan a por el ejército y a por los políticos. Que creen la vacuna que salva a la humanidad. Cállate la boca, coño. Qué duro. Puede que algún día lleguemos a ver el fruto de sus fantasías. Hasta entonces, nuestra hija es la prioridad. Los luciérnagas no te necesitan. Tu hija sí. No para de preguntarme cuándo vas a volver. No puedo seguir mintiéndole. Te echo de menos, pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Vuelve a casa, por favor. Te queremos, Claire. ¡Eh, se puede girar! ¡Párate, párate, que se puede girar! Eh... Girar. ¡Oh! ¡Qué bonita la niña! Hermano, todo el mundo con el pelo rizado. ¡Qué guapo, ¿no? Joder, la niña salió... La niña salió de modelo, ¿eh? Ha salió de anuncio de pasta de dientes para niños. ¿Cojones, tío? Moana, ¿eh, o no? Oye, el generador. Aquí está. ¡Ah! Esto es lo que yo quiero. Una mesa de... Con esa mesa más... Como el Animal Crossing, que te construyes tus cosas. Claro, es lo mismo. ¿Ves? Es que esta chavala ya es una friki, tío. ¿Esto cómo se hace? ¿En qué mierda me has convencido? Me has convencido. Me has convencido. Se viene, ¿eh? Lo sé. A ver esto. Esto me habéis dicho que es la polla, ¿eh? Ya ves. Comparo con el 1. Vale. Pistola o fusil. Que me mejoro. La pistola la uso mucho más, ¿no? Mucho más. Examinar. Madre de mi vida, tío. Madre de mi vida, tío. ¿Dónde vas, tío? Hay gente que se ha dedicado a hacer esto. Este modelo 3D. Hay gente trabajando para que esto se vea así. Que son cosas que la gente en realidad le sube a la polla, ¿sabes? No, pero nos acostumbramos ya a verlo mientras se juega. Mejoras. Pero evidentemente tiene un trabajo hecho que... ¡Qué guapo! Cadencia de fuego. Para que dispare más rápido. Estabilidad, retroceso o capacidad del cargador. ¿Qué me mejoro? Esto vale 50, esto 30, esto 50 y esto 40. ¿Qué me mejoro, señores? Cadencia, estabilidad, retroceso o capacidad, tío. En verdad la cadencia me viene bien, ¿eh? Porque dispara lentillo, la verdad. 40 y 30. Me voy a mejorar el retroceso y la cadencia. Yo creo que sí. Yo habría hecho lo mismo. Por supuesto. Le echa superglú, lo alimpio un poco. Estabilidad, capacidad, cadencia. ¡Qué guapo, eh! Todo el mundo sabe mucho aquí de pistola. ¿Por qué algo será? Aquí abrazo y besos, coño. Y el retroceso también. Y retroceso. Ahora en pandemia. ¿Eh? ¿Le ha metido algo? Bueno, pero bueno. ¡Oh, qué guapo! ¿Eso es un silenciador? No sé qué le ha metido. ¿Una bocacha? No, se la ha puesto en la boquilla, ¿no? Sí. Ahí se ponen los silenciadores. Uy, apaga la luz y todo. Le da al interruptor, ¿eh? Hay una regleta ahí. Es que me meo. Vale, ¿y esto? Supongo yo que habrá que pegarle un tiro a esto, ¿no? ¿O qué? Ah, un compensador. ¿O la qué? Anda. Uh, un farzozuelo. Metiendo en un tiro, ¿no? Pues mete un saltito. Hay un cable por aquí que no sé si vale de algo. Pégaselo. ¿No le puedo pegar un tiro? Sí, claro, sí que puedo, ¿no? No, no me deja, no me deja. ¿Y con esto? No puedo saltar tampoco. ¿Por aquí? Hay un palo para hacer palanca. Con la tabla que está medio de arriba. ¿Hay un palo para hacer palanca? No, te pregunto. Mira a ver si se enciende la play. Ojalá. ¿Ningún palo o una tabla o una cosa así? Sube a la plataforma y salta. No se sabe cómo de alto está. A la plataforma. ¿A qué plataforma, tío? Tiene que haber un hacha. ¿Algo tiene que haber para romper eso? Caminando tampoco es. Y el cuchillo no puede meter entre... Hay que buscar, hay que buscar desde luego. Por aquí no se puede, ¿vale? Porque yo puedo sacar el arma, pero no puedo disparar. ¿Pero tiene un cuchillo? Sí, tengo un cuchillo, pero no puedo sacarlo para usarlo. ¿Sabes lo que te digo? No puede. ¿Y encima? Que no, que no, que no. Que no puedo disparar ahora mismo. Habrá que ir más para atrás, digo yo. Oye, Eli. Hay algo aquí detrás. Vamos. ¿Qué tenía aquí abajo? No ve a Eugene, ¿eh? Se lo montaba bien el cabrón. ¿Esta chava la puede parar de pensar en folla por un momento? ¡Oh, Dios! Mucho mejor. La madre que lo parió. Es que hasta la marihuana está bien hecha, tío. De ahí el niño puede mojir un porro grande. Se lo va a pedir a tócanos ahí. ¿Qué hace con las manos? No lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. Tenía una mascarilla puesta con un bon. Madre de mi vida. Esto te vea tontísimo, ¿eh? ¿Cómo se ve, tío? El puto reflejo. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. Las caras, tío. ¡Qué flipo! ¿Puedes abrirlo? Que se va a desabrochar y topa fumada. Rompelo, coño. ¿Qué más da? Tíralo al suelo. A ver, coño. ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Vaya tonteíto se traen, ¿eh? Todo un rato. Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. Qué barbaridad, tío. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé. Tú dirás. Del uno al diez. Siendo el uno una mierda que te mueres. Es que esto no es ir a saco. Esto es otro nivel. A ver, este es el momento, la verdad. ¿Por qué seguimos hablando de esto? El ir cortando a muerte, ¿eh? Está cagada, perdida. Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? ¿Te pido que valores el beso? No lo sé. Come on, girl. Kiss that motherfucking girl, girl. ¿Un seis? Para superarlo ahora. Vamos, vamos. Qué feliz. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un seis. Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Tanto que tú a mí. Dale. No, no se van a besar. Va a pasar algo. Está engachondísima, ¿eh? Puedes hacer lo que quieras. Va a pasar algo. Espero que este valga más que un seis. Madre de Dios. Vámonos. Tío, qué bien he hecho hasta el beso, ¿no? Voy al baño, tío. Dame agua, por favor. A la vento, por favor, tío. Broma de paja. Tengo 12 años, tío. Sí, con tu novia al lado. ¿Eres tonto o qué? Qué muñetazo. Eh... Qué emocionante, ¿no? Por favor. ¡Oh! ¿Ves? Así no me importa que haya tulipanes sangriendo, por ahí derrotando. Porque es una historia de amor bonita. A mí esas cosas me gustan. Un poco de teletapí. Como teletapí. Genial. Infectados. A ver a esta tía. ¿Qué está haciendo con su vida? Hay un huevo. ¿Qué hace? Corre. ¿Qué cojones? Hostia, que por aquí no, eh. Pues sí, un poco, eh. Tengo que correr solo, ¿no? ¿Qué hago? Tira para adelante, tira. ¡Ay, ay! Eh... No sé qué hacer. Bueno, ellos no van a entrar. ¿Dónde hay un hueco ahí, no? ¿Dónde hay un hueco? Ahí, ¿qué haces? Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me cago obvio! ¡Dame la mano! ¿Joel? ¡Va a ver que correr! ¡Vamos! ¡Demasiado! ¡Yo te cubro! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! Una peli, es una peli. ¡Vamos! 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 ¡No se me ocurre! ¡Nada mejor! ¿Tienes un arma? ¡Sí! Espero que apuntes bien! ¡Tú síguenos! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero controlar a Joel, tío! Tengo que volver con un equipo de limpieza. Antes tenemos que salir de esta. ¡Las ventanas! ¡Daos prisa! ¡No! ¡Dios! ¡Puerta! ¡Dios! ¡A tu derecha! ¡Por esta puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Mucho ojo! ¡No la toques! ¡No! 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 ¡No se matan, eh! ¡Me curo! ¡Vale! ¿Cómo salimos? ¡La palanca del Half-Life, tú! Y ella lo que quiere en realidad es joderle la vida, ¿sabes? Ella quería ir al pueblo a por alguien y le está ayudando, ¿sabes? ¡Están entiendo! Yo quería ir al pueblo a por alguien, tú. ¡Llevan el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Vale! Vale, hay que cubrirle. ¡Eso! ¡Un chasqueador! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué carajo! ¡Ayúdame con esto! ¡Qué carajo! ¡Me has salvado! Madre de Dios Toma esto Dale martillo Joder que agobio Hay que moverse Que puto caos chaval La verdad que si Me ha rayado No te separes A donde vamos Es por aquí Esto está lleno No va es el ritmo Por aquí Vamos Soy Toby Y este es Joel ¿Y tú eres? Abby Abby, ¿estás bien? Sí No aguantará mucho Hay que volver Es imposible llegar Antes que ellos a Jackson Hay que bloquear esa puerta Tommy, no podemos quedarnos Más aquí Los caballos no aguantarán Todo el viaje Vamos con mis amigos Están en una mansión Al norte de aquí Está vallado Y tenemos asegurado El perímetro Es el sitio Es el sitio de Balcuin Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Vale Tú ven conmigo Vamos ¿Desde qué? Desde que has dicho eso Esta tía no va con buenas intenciones Entonces Está como en la... A ver, a mí no me ha caído bien Desde el principio Pero tampoco ha dicho nada Iban a buscar a una persona Y... ¡Agárrate! Sí que el otro decía Que no quería conseguir su objetivo A todo precio No mire, Chad No miro, no miro Y ella sí No, no, no No estoy mirando No miro, no miro Pero la gente no sabe lo que pasa ¿No? Si está saliendo ahora ¿Y esta qué? Oh Ay, qué bonito A los 12 años Encontré un monopatín Oh, oh Se han dado duro y flojo ¿Eh? De subirme Pero salió disparado Debajo de mis pies Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo Muy bien La abrasión Me la hice yo ¿Por qué? Así Se ocultaba ¿Se lo va a contar? Tapé un mordisco Se lo va a contar Se lo va a contar tú Cuando tenía 14 años Se me echó encima Un infectado Se lo va a contar Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó Dejando marcas De dientes Quistes Y ¡Ay! Que te den Que Lo que he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Alguien tiene ahí? ¿Jesse? ¡Espera un momento! ¡El culebrón! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Es hierba pero no lo ve ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Ay, Dios mío ¡Ahorrad balas! ¡Ahorrad balas! ¡Ahorrad balas! Estos son unos hijos de puta No sé Me da la impresión De que esta gente son malos Porque sí Alguien tiene que ver malos Esto no es teletubilandia Joel y el Tommy Se han metido aquí Y aquí se va a liar Porque esta gente Quiere el pueblo grande Eso seguro Porque la avi está Que sí, que sí Y se ha quedado Ha mirado Y yo Y ha mirado rayada Cuando le ha ofrecido ayuda La tía ha mirado rayada En plan Hostia, me están ayudando ¿Ahora qué hago? ¿Cómo estáis? Todo bien Gracias Sí Hablando su almomento ¿Quieres que quite las sillas? No, no No te preocupes Saldremos de la tormenta Y nos iremos Oye, no te vayas a ir a ninguna parte Mucha suerte tienes Ni te lo imaginas ¿Ve? No hay electricidad aquí ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el cajón ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso ¿Vosotros vivís cerca? Así es A solo un par de horas Deberíais acompañarnos Reabasteceros antes de seguir Gracias Soy Mel, por cierto Tommy Es mi hermano Joel No se fía un pelo, Joel ¿Qué idioma han dicho? Actuáis como si no os conociérais Os conocen ¡No! ¡Por el otro! Nora ¿Todo bien? Está cago Ponedlo en la pared ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! La pierna, tú ¡Se la ha volado! ¡Puta madre! Quiero matar a nuestro tío Joel Miller ¿Quién eres? Adivina ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado Y acabaste una vez? ¡Joder! ¡Vamos! Pero No te muevas, joder Es que sí que no puedo mirarlo Es que sí que no ¡Puta! ¡Mierda! ¡Qué raro! ¡Dios! La pierna La tiene abierta entera ¡Loco! ¡Loco! Apartaos Esa pierna Esa pierna No No sobrevive, ¿no? ¡Puta! ¡Eres un viejo! No me lo puedo creer Se la va a arrancar ¿Qué me estás comentando, tío? No podrás salir por patas ¡No! Podemos matar a esa puta zorra ¡Joel! ¡Tommy! ¡Mierda! ¿Cómo puedo llevar? Hemos llegado, ¿eh? Se va a liar aquí, ¿eh? Ha llegado él ¿Y dónde está la otra? ¿Qué pasa? ¿Por qué se han separado los tres? Hay yo cada uno por un lado, ¿no? Sí, sí Se han separado cada uno A yo por un lado Te juro que me ha despertado Un puto odio Ese puto personaje Como pocas veces Pero hermano ¡Qué basto, ¿no? O sea, le pegan un escopetazo En la pierna directamente En plan Sin miramiento Pierna fuera Esa pierna Va a estar cojo ¡Joel! ¿Qué cojo? ¡Tommy! No se le imputan Por eso, por eso Joel se va a quedar con una pierna En serio, tío ¿La ha dejado inválido? Bueno, no Patas de patas ¡Ay, mi Joel! ¡No! ¡No, no, no, no! Hermano ¡Qué basto, tío! Pero espérate Que llegue a él Y a la mansión, ¿eh? Y yo no puedo dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí En la mansión Y ya lo dejamos, ¿vale? Pero no puedo dejarlo aquí Ni de coña, tío No, no, que va a llevar, no duermo Sí, sí ¿Quién es ella? La pregunta es esa En plan Claro, la otra Dice quién era Y la otra ha dicho ya Adivínalo Algo ha hecho Joel Hostia, se viene Ellie rescatando a Joel, tío Siempre al revés Te imaginas Claro, y esta chavala Entra normal En plan Hablando normal Joel, Tommy ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí? ¿Y si es una ch... En plan ¿Sabe lo de... Ellie? Lo de que es inmune ¿No? Si oye Joel gritando ¿Qué? ¿Qué dice? Que sí, claro Estoy explorando Aunque no debería ahora mismo Porque si yo fuese Ellie Bo tiraría para abajo corriendo ¿Sabes? ¿Sabe lo de... Joel Joder Tiro en la cabeza Que no se mueva ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! Mira, ya está ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí Antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya No me joda Eh... No ¿Qué dices? ¡Levanta! No me lo creo ¡Joder, levanta! Me voy aquí Por favor, no Por favor, no lo hagas No me lo creo ¡Levántate, por favor! ¡No! No me lo creo ¡No! ¡Pudre, te pendejo! ¡No me mataré, joder! ¡No! 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 No le he hecho nada más Me juro que estoy a matar ¡No! 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 ¿Así muere Joel? ¿En serio? ¿Así? Madre mía, feliz. ¡Heli! Yo voy a llorar. Quiero llorar muy fuerte. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! ¡No! No estoy preparada para esto, ¿eh? Y con tanta gente viendo, no puedo. ¿Pero cómo se van a cargarse a Joel, tío? Tío, puede que no esté muerto. ¿Cómo no va a estar muerto más, sí, coño? ¿Pero cómo va a morir así a Joel? Es que no me lo puedo creer, tío. ¿Cómo se cargan así a Joel de esa manera tan sucia, tío? Tan cruel. Tan al principio, tío. ¿Qué pasa? ¡Hola! Oye... Quiero llorar. ¿Qué importa? Sí, me siento. Adelante. hostia loco me ha dejado roto te lo juro tío yo voy a llorar muy fuerte no puedo te lo juro me ha dejado roto después de todo lo que pasa en el primer juego tío María quiere asegurarse de que comes de todo lo que lucha Joel por él y chaval no puede detenernos si reunimos a los necesarios para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido así que van a salirse con la suya nadie quiere eso ya pero es lo que va a pasar y si nos ven unos cazadores no sé si me hablas tú o ella es que tiene razón de haber sido tú o yo Joel ya estaría medio camino de Seattle no lo creo joder claro que ya estaría no sabemos a ciencia cierta si son de Seattle Washington libre y fuerte eso dijiste que ponía en sus parches hicieron chaquetas robadas ¿qué? ¿pero dónde están? ¿qué pasa? se han ido ¿qué haces? ¿sabes qué? me voy mañana si quieres acompañarme no sabes en lo que te estás metiendo no sabes cuántos son ni si tienen armas eso me da igual no me convencerás dame un día para hablar con María ¿vale? podrá prescindir de alguien ¿y si no cede? ya se me ocurrirá algo un día por favor vale estoy en shock no sé ¿quién ha hablado? no sé de qué han hablado es que es muy fuerte es que no sé de qué han hablado me la suda me la suda vale es que es muy fuerte tío tío es que una muerte hiper triste para un personaje así tío no sé ha muerto como un puto perro tío lo han matado como si fuese un putísimo perro como si fuese una mierda se lo han cargado estoy mal real no te lo juro estoy mal real es que quiero llorar pero me da vergüenza la tumba yo me cago en la puta tío no me lo puedo creer es que me parece de mentira tío qué dices qué dices y yo y Beteta yendo en plan os la voy a decir tres frases y Beteta en el evento en plan sí el doblaje ha sido tal Lorenzo pero si has doblado cuatro cosas hermano claro qué va a hacer tío durísimo durísimo quiero pasar por su casa antes de irnos necesito recoger algo vale no puedo con mi vida ahora mismo pero no entiendo cómo coño han escapado Tommy y Ellie de esa gente lo han dejado ahí medio muertos en el suelo un caballo lo que sea solo querían matar a Joel vale ¿por qué? esto complica las cosas para llegar a Seattle y no sabían nada de lo de Ellie porque si no lo habrían cogido o sea yo no sé lo sé lo que no quiero es que sientas que tienes que venir Ellie si tú vas yo voy punto final y yo ha sido una de las muertes del de todos los videojuegos que yo he jugado en mi vida que más me han jodido después de la de de la de John Marston un tío en el red de Duno vamos yo puedo decir lo mismo en plan en rollo historia yo no juego videojuego ojalá no haya muerto pero ¿cómo coño no va a morir? es que en la tumba coño si se ha muerto ya está mira la casa de Joel tío la casa donde empieza el uno está llena de flores de la gente del pueblo pero que cojones así crees que me vaya a dormir hermano increíble es que yo no duermo o sea es que en verdad este juego es como una peli peor porque son más horas es que yo estoy en shock no puedo superar esto ¿y Arthur qué? pero es que Arthur hubo un hijo de la gran puta que me lo apoyó en el chat y pues no me sorprendió de hecho me sorprendió mucho más la del John Marston pero esta tío yo no te voy a mentir yo me esperaba que Joel muriese en este juego plan ¿que si? si al final pero es que no te esperas que muera a las 3 horas y de esa manera te esperas que muera de otra pero antes de ella te esperas que muera de otra manera pero tío es que ya te digo ha muerto como un perro Joel ha muerto como un perro tío le tiembla la mano tú ¿qué necesitas? yo puedo traerlo quiero ir yo vale estoy bien venga me quedaré por aquí claro y Arthur Morgan encima le daba ¿cómo se llamaba lo que le daba tío? ay tenía una enfermedad Arthur Morgan ¿cuál era? le estará haciendo spoiler a gente Juanito ¿yo? con lo que estás diciendo tuberculosis eso coño gente que no se ha pasado el juego perdón lo sentimos estamos en shock gigantes del pasado de Inno de Inno Inchus ese sí que fue un buen día no puedo estoy ya fuera estoy fuerísima y yo solo quiero hacerme un ovillo y llorar pero ¿cómo te hace esto este juego tío? para Joel de Ellie pero ¿cómo te matan a Joel y te hacen entrar en su casa a a ah no esta no es la casa del principio esta es otra casa en la que él se puso a vivir obviamente después de todo no no espero que la Abby esa es que esa tía no se merece ni morir se merece estar en un sótano siendo torturado durante un mes que no merece morir merece que desee morir ¿sabes? que la Abby prefiera morir a lo que le pase que diga por favor matadme no 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 esto es lo mismo que en el Red Dead esto lo han pillado en el Red Dead lo describí en el diario conforme va avanzando en el juego y tal me ha dibujado el búho con esto se pierde el hilo del juego claro es que ahora el juego se centra en la venganza de Ellie entiendo se pierde el hilo del juego y se pierde toda esperanza y toda ilusión claro es como Dios es que es un batacán tu único tu único objetivo ahora mismo es que muera esa mujer bueno toda esa gente que muera pero claro cuando mueran ¿qué? Joel ya no está Joel no vuelve Joel ha muerto hay algo escrito en el diario ¿hay algo escrito? no se dice antes hostia la boca me sabe a hierro se me hacen heridas al gritar cantar era la suave vibración del nylon el olor a aceite de madera inquietud cuerdas de guitarra con brillante tañido sonido metálico confundieron tu resonancia y solo me quedó la herrumbre solo tengo nuestra última conversación en bucle como una progresión de acordes armonías en la sangre es una canción porque entonces Washington libre y fuerte ¿quiénes son? Tommy dijo que se llamaba Abby qué puto horror esto es muy mal claro es que si iba a morir Joel ya te digo que muera al final o casi al final tío pero que no te lo maten aquí Dios tío han sido super crueles con Joel los guionistas en plan han sido que entiendo que no quieren hacer la típica muerte épica del final pero es que joder aún así duele venga ya la guitarra han ido fuerte sí sí han ido a joder al jugador tío mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás es que ha sido tan inesperado que nos ha afectado y la intro sobre todo del juego que se ve a Joel yendo con él le toca una canción claro rollo han muerto peleados tío eso es lo peor no ahí ya estaban un poco mejor le preguntaba a la gente y ella había dicho vamos a ver una peli pero tío sí pero como que no se ha visto ¿me entiendes? bueno pero Joel ha visto que ella ha ido a por él que supongo que habrá flashbacks y tal y te enseñarán un poco pero tío es que ha sido como se ha muerto viendo que ella estaba ahí ¿sabes? que había ido a buscarlo ha sido durísimo te juro que ha habido pocas veces que algo me ha chocado tanto en una peli serie una muerte me ha chocado un cojón y medio estoy muy deprimida es que me la suda el juego ya yo soy la típica que cuando matan a un personaje que le gusta dejo de ver la serie así soy porque me cabreo un cojón pero bueno chica no música el reloj de Sara está con su hija por lo menos ¿todo bien? no supero yo esto hay gente fuera pobrecito lo paso muy mal piénsalo eh lo que sufrió cuando se murió la hija lo que sufrió cuando casi se le quitan a él y tío y se lo cargan así es que es flipante es que es flipante es que es flipante es que es flipante tío se está llorando mogotendido estoy muy mal pero no quiero llorar mucho porque me da vergüenza pañuelito no tengo tío me voy a la cocina ahora me he hecho llorar al baño y vuelvo con todo el maquillaje otra vez ¿tú quieres bonito? no Yo sé que estáis conmigo, llorando en vuestras casas solos. Ay, por Dios. María, me marcho hacia Teg. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Elia intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? ¿Eh? Está bien, ¿no? Sí. O sea, al final la vida sigue, un juego, no pasa nada. Estoy bien drit. Qué drama, por Dios. El puto directo. Hemos empezado todos felices y estamos ahora destruidos, ¿sabes? Estoy acordándome del momento en el que has dicho. Quiero ver qué hay en esta mansión. Un ratito más y nos vamos. Y coge monito. Tu puta madre. Gracias, María. Solamente, hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Estoy bien, Juanito. No te preocupes. Que yo estoy en shock también, ¿sabes? Ya. O sea, yo no he llorado porque te juro que es que no me... No sé, tío. Sí, sí. Es lo que buscaban. Sí, es lo que buscaban. Destrozar al personal. De puta madre. Les ha salido... ¿Cómo se ve, loco? Impecable. ¿Es el momento de dejarlo? Sí. Sí, sí, hasta el día uno. Oh, hemos cambiado de estación. ¿Cómo se ve esta mierda, tío? Corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? Catorce. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. Diez. Vaya. ¿Qué pasó? Iba a por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? Ah, qué va. Hostia, es que tío, estoy... Estoy jodido por lo que ha pasado, pero mira cómo es. Es que... A ver si parando a hablar y lo dejamos aquí, ¿vale? Que estoy esperando a que pare la conversación. De hecho, acaba de parar. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Son las 3 de la mañana. Eh... A ver quién duerme. Estoy rota. Qué basto, tío. Qué basto y a la vez qué guapo, ¿eh? Que algo ficticio te llegue a tocar tanto. Sí, eso es bastante... Habla bastante del juego. Que algo que... Eso es... Entretenimiento. Te llegue a... Te llegue tan hondo, tío. Eso es muy buena señal, lógicamente. Que la decisión sea buena o mala, yo qué sé. A mí me parece atrevida cuanto menos, ¿sabes? De hecho, me habría parecido peor juego en general, yo creo. Bueno, no me lo he pasado ni nada, pero quiero decir... Si Joel hubiese muerto de forma épica, ¿por qué? Porque es un personaje importante. Naughty Dog está enseñándote que esto es muy humano, ¿sabes? Que cualquier persona puede morir de cualquier manera, ¿sabes? Y te han matado a Joel, pues... Total, total. Cuatro putos matados, como un puto perro, se lo han cargado, tío. Y encima han empezado arrancándole la puta pierna de un escopetazo. Es que ha sido súper crudo, tío. Es que realiza hasta para eso. En realidad, está guay. Por eso yo creo que nos choca tanto. Porque es la puta cruda realidad, ¿sabes? En plan, la crudeza de morir así. O sea, en la vida pasan esas cosas. En la vida no se muere uno épicamente. Claro, claro. ¿Sabes? En plan, y eso es lo que realmente destroza. Que sea así, sin más... Ah, porque tú te esperas que se muera, pues eso, en plan, yo qué sé, tío, está salvando a él y de no sé qué. Oh, no, pum, se muere. Sacrificándose, oh. Y qué va, qué va, qué va. Ha muerto, pues, repentinamente, de una forma súper cruda, tío, y ya está. Y ahí se acaba a Joel, ¿sabes? En fin, señores. Sentimos la tristeza del momento, la manera de irnos ahora. Mañana será un día mejor. Yo no pensaba estar, porque la verdad es que pensaba aprovechar mi día, pero mi día va a estar dedicado a esto. Eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿vale? Mañana el directo, no sé sobre qué hora será, sobre las 2 de la tarde, 3, hasta las 10 de la noche, que a las 10 de la noche nos vamos al canal de Play hasta las 12, y ahí se acabará el día de las tofas, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todo el mundo por haber estado hoy. Voy a... ¿Esto se puede guardar? Sí, guardar partida. Uy, qué ha pasado. Guardar partida. Aquí. Estoy guardando. Ok. Destrozada. Menú principal. Más bonicos que soy. Así que nada. Venga, a dormir. Señores. Tranquilito. Es un muñeco. Es un muñeco, son píceles. Vale, no pasa nada. Son píceles, todo vale. No pasa nada, es una historia inventada, no pasa nada. Mañana nos repondremos. Nos vemos mañana, señores. Gracias a todos. Descansad. Aips. Aips. Qué pena más grande, coño.